en ese momento que se despiertan todos se despiertan todos es como que ok no podía kokri me imagino que tú estás te despiertas a primera hora porque quiere estás emocionado por tu arco es correcto ok y todo es todo raizu que tú escuchas como kokri de repente de repente sale así disparado y botando a la puerta sin ninguna especie de consideración de que estás dormido a su lado este y él sale simplemente corriendo hacia hacia la tienda a la armería palarrería en mi mente me digo muy buenas a todos yo soy el miguel soy el dm de esta partida y más o menos vengo aquí porque editando este capítulo me estoy dando me di cuenta de que los protagonistas decidieron irse a hacer compras de armaduras nuevas y tal por ejemplo kokri en esa escena se fue a comprar su arco de la misma manera todos los demás a la par que fueron despertando fueron saliendo simplemente a buscar cosas que comprar pero qué pasa la trama se pausa en ese momento y no hay ningún chiste de dejarlo ahí porque simplemente soy yo diciéndoles alguna que otra característica que hay en esta tienda que hay en esta otra y tal no hay mucha trama que se mueva aquí por lo tanto simplemente voy a saltar hasta un punto en donde la trama ya se empiece a mover y sea un poquito más interesante para todos porque incluso hasta yo editando la escena de shopping también hasta me aburrí un poquito pero bueno o sea vamos a saltar hasta un punto en donde la trama se mueva ya en cuenta encontraba encontrar a tus compañeros y es como que bueno ahí están tus compañeros los 1 que no está vale a tus pintores con compañeros menos 1 exacto entonces bueno qué haces pero nada bueno me siento al lado de mí ok este y te dice buenos días mizuki te dice ticket y este tienes algo tan que tienes que ibas a pedir hoy y que tienes ganas que tienes ganas de cumplir este y este pan y carne ok en chabuardo con salsa de ajo nada sin salsa seco Ok, entonces ustedes empiezan más o menos a comer ahí Y en ese momento Preguntan por Leilín No, no preguntan por Leilín El tipo este no pregunta para nada por Leilín Le vale un poquito madres En ese momento Ustedes están como que comiendo y tal Y... Explota algo Explota algo De repente ven que Ven como que Vean que está Leilínín, está comiendo con ustedes ahí en la barra Y de repente ella como que Empieza como que a temblar un poco Y si se dan cuenta más o menos Ella tiene una cara así tipo Asustada De repente ella está mirando su plato, tranquila Pero de repente ven como que si ella tiene una cara Como si hubiera visto algo horrible Leilínín, ¿qué sucede? Ay, siento Ay, un aire me está Siento que estoy en la cueva de nuevo Ahorita No sé Siento que Pareciera como si La persona Que Me daba de comer allá Estuviera aquí No sé Siento Y ven que hay un montón de personas Pero O sea, hay personas en la taberna Pero son Se ven más o menos personas Súper normales Pues Láncenme Láncenme un check de percepción Si es que van a realizar Aquí abajo Yo me vine equipado Yo no sé Yo me vine equipado Ah, lo tiré como un ventaja Por accidente Me quedo con el 17 Mizuki y Charity La única persona De todas las personas Que están aquí Vestidas y tal De Llobre Solo hay una persona Que resalta O sea, que resalta Que se diferencia Porque tiene ropas Que no parecieran ser de aquí Este Mizuki Tu viste Que Tú puedes detectar Que esta persona Sientes que es la que habló Con Con Robin El día de ayer Ah, que Tú no Tú no llegaste a ver Su Tú no llegaste a ver Su cara Pero sí Así Su aspecto O sea, sí llegaste a ver Su aspecto Más no su cara Y Cuando estaban Espíando la conversación De Lailin Nunca lo vieron a él Directamente Por lo tanto No saben Cómo Como luce Pero O sea, Kokir por lo menos No sabe cómo luce Pero bueno Eso Básicamente En eso Yo le Yo le susurro A Lin Lin No será Porque Esa persona Que está por allá Y Y Y Decretamente Hacia A esa persona En ese momento No lo sé Yo solo Le doy una convulsión Solo siento Que Que está aquí Están aquí De nuevo No No Quiero regresar Por favor Nos mataremos A todos En eso Mira a Mizuki Le digo Creo que es mejor Sacar a alguien De aquí Sí Llévatela a la habitación Apenas termine Ella Ella simplemente Con apenas Ella llevaba Como casi El tres cuartos De su comida Pero tú ves Que apenas Le dijeron Como Charity Dijo Creo que deberíamos Llevar a su habitación Ella se baja De la silla Y es como que Agarra a Charity Pidiendo Pidiendo irse Ok Yo Me paro Porque salida Lin Tiene una capucha O algo Este A Lin Una capucha No, Lin No tiene capucha No, no No una Que le hayan comprado Tiene casi Que las mismas ropas Que Casi Las mismas ropas Que cuando La encontraron Es que Es que Es que Hace tiempo Yo había dicho Que tenemos que ir A comprarle ropa Pero No lo he Escucho No ha funcionado Creo que Creo que Hasta ahora Sería buena idea Hacerlo Entonces Le digo A Lin ¿Quieres ir a comprar Un poco de ropa? Para que No distinga Si La compras Una capuchita Este En ese Entonces En ese momento Tú agarras A la niña Y A salir Y Sales Chakti Vas A salir De la taberna Ok Sales Exitosamente De la taberna Y Ok ¿Ustedes Los que quedan Dentro de la taberna Que van a hacer? Ok Yo Voy Y me siento Como que Justamente Detrás De El Después Te de cuenta Y Intento Escuchar Eh De que Esa Justo Detrás De Kane Si En la En la Ok Eh En ese momento O sea Tú ves cuando te acercas Que le está comiendo Solo No está hablando Con nadie ¿Estás comiendo Solo? Estoy triste Ok Simplemente Me quedo ahí Vigilando Intentando ver Qué hace Ah ¿Tú tienes Tu hoja de personaje Abierta? Holo Hoy Ya la tengo abierta Eh Lánzame No tienes tu hoja Aquí no tienes tu hoja Es cierto Pero lánzame Un check de percepción Eso ¿Tienes más cero? Exacto Tengo más cero Oh maravillosísimo Este Entonces Simplemente Te das cuenta De una verga Eh Pero Simplemente Hay una loli Loli Con Asesina Viéndote Kokri Y Raizuke No hacen nada Yo le Yo le digo a Kokri Kokri No crees que Deberíamos Esperar por si pasa algo Bueno Sí No sé ¿Dónde quieres esperar? Aquí mismo Yo de todo Con mi armadura Yo voy a fingir Que No sé Nada Me voy a quedar aquí Comiendo Lo que quiera Y tomándome Mi vasito Con agua Eh Likane Tú En tu Un día normal Tú estarías ahí Comiendo Y no harías Más nada Bueno Haría las cosas De vez en cuando Visitar una que otra Tienda Buscando Las formas O que podría Llegarte a comer Estar tiendas En manera general Ok Obviamente Después de comer No Dale Pues terminas Terminas de comer Exitosamente Y sales de la taberna Y simplemente Te vas a las tiendas ¿No? Sí Ok Yo lo sigo Tú lo sigues Eh Correcto Ah Ok Vamos a moverlos Para acá Pues En ese momento Este Ya va Papapapapá Papapapá Ok Están aquí Y entonces Este No La taberna No es esta La taberna Aquella Sí, sí, sí Pero La Charity Y Y Lin Se fueron a Se fueron a A la A las tiendas A las ropas A las tiendas Pues A tiendas que hay por ahí Y entre esas Hay tiendas de ropa Pues Este Entonces En ese momento Ah Ustedes están comprando Eh El Tu Charity Dime ¿Qué ropa nueva Tiene Se le compra a Lin? No sé No sé Ropa normal Pero Que no sea Que sea discreta Pues Ok No A Lin se le compra Una ropa de viajera Una ropa Unas ropas de viajera Así un poco Más o menos Normal Pues Un traje Como logra Ropa que debería tener Una niñita Eh Este Tiempo así El tiempo que tardaron Aquí Este Las mujeres Escogiendo ropa Y tal Eh Kane Le ponen a capucha De Kane Exacto Este Charity Ves que La persona Ves que Este Mismo persona Mismo personaje Kane Está por ahí Entre las tiendas Simplemente Ojeando Todas las tiendas Pues Y logra Hablando Con uno que otro Dueño También Ok Bueno Ves que está Hablando Con uno que otro Dueño Así tal Este Hablando Ves que Está haciendo eso Mizuki Tú lo sigues Y Charity Tú te das cuenta De que Mizuki Lo está siguiendo Y Mizuki Tú lo que escuchas Más que todo Es eso Hablando con Con gente Acerca de ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí? Y tal Y esto Y ya Ok 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 Charity ¿Qué haces? En ese momento Mizuki ¿Puede llegar a ver Donde estoy yo? ¿Y yo puedo verla ¿O? Sí Vamos a hacer que Crucen sus miradas En algún momento Pero Mizuki ¿Tú reaccionarías En algo Simplemente por ver Charity O algo así? Con Link No Simplemente Haga una señal Con la mano Como que Vete Ok Ok En eso Agarro a Link Link Vamos rápido Este lugar No es En todo seguro Ok Agarro a Link Y me Tienes A A A A A A No sé Será A la Dale Este Te vas Un momento Ok ¿A dónde Irías Eventualmente? Eventualmente Más o menos Dime Hora del día Se hacen Tipo Las 11 Casi Hora Para la Segunda Comida Del día Casi Hora del Segundo Ok Antes de irme Estamos En un desierto ¿Verdad? Verdad Un desierto No tiene nada de malo Pero si es un desierto ¿Verdad? O 9A Verdad Verdad Ok Verdad Voy a Comer Este Al alcance Del alcalde Pues Misuki Tú lo sigues Y tal Este Tú cuando Misuki Tú cuando estás empezando A seguir a A este tipo Y se están acercando A la casa del alcalde La cantidad de guardias Alrededor de la casa del alcalde Ves que Es considerable Me tendrías que Me tendrías que Dar un check de stealth Otra vez Para que Para Si quieres Seguir ocultándote De ellos Otra vez O sea No voy a pretender Que me oculto de ellos Pero O sea Intentas pasar desapercibido Exacto Ok De Dale Si igual tiro Check Si igual tiro Check Mamadísimo Este Entonces Cuando O sea Tú ves Que Este tipo Este tipo Kane Entra a la casa Del alcalde Ves que Bogart Lo recibe Y Este Se queda hablando Habla Se queda hablando Con Bogart Un rato Después entra A la Del día Más o menos Y Cuando Y entonces Cuando estás Escuchando Lo sigues A ellos En verdad En el exterior De la casa Empiezas a seguirlos A ellos No O sea Si Simplemente Me quedo viendo La casa A ver si Fue a través De alguna ventana Sin acercarme Mucho Ok Ya no estás Escuchando No pues Estoy lejos No puedo escuchar Ok Este Estarías Más o menos Lejos Pero Si te quedas Ahí 30 minutos Y tal No ves movimiento Ok Luego Este Voy a dejar Un mensaje En una ventana En una Cerca de una De una casa Que esté cercana Pues no la del alcalde Pues Que ese es el método De comunicación Con los gremios Y con mi contacto O este Criminal Ok Y Este Voy a pedir Que Investigen A un sujeto Que se está quedando En la casa Del alcalde Que De los Este Que viven ahí Usualmente Pues que están Usualmente en ese hogar Además Le voy a pedir Que me consigan Un lanzador Que me consigan Ese equipamiento Algo que lance Dardo O algo así Como una cervatana Una cervatana Exacto Ok Adelante Y lo dejo Marcado Con el símbolo De mi gremio Y Anoto Anoto El mensaje En Un En una ventana Cualquiera Utilizando Una técnica especial Es la que está En mi lore Si 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 Perfecto Ya Si lo leí No bueno Pues me quedo ahí Un momento ahí Viento Sin llamar mucho La atención Ok Y ya Me quedo Kokri Kokri Raizuke Que hacen Yo todavía Estoy en la taverna Este Pregunta Después de que Mizuki Y El personaje Este Que no me acuerdo Nunca el nombre King King Ajá Cuando esta persona Cuando King salió De la taberna No pasó Absolutamente Este Nada Pues Es como que Es como que Un civil más Ha salido De casualidad Vi como Iba Vestido Si Notas Puedes detectar Que sus ropas Son un poco Diferentes A las que Normalmente Se tiene En En Hebra ¿Qué piensas Hacer? Me pregunto ¿Cómo está Leilín Lo voy a buscar? Leilín Sigue En la Posada ¿Y qué hiciste? ¿En serio? O sea ¿Yo no es de que Desayuné? Pero Ok ¿Qué hiciste Después de Desayunar Entonces Bueno Ir por mi Mazo El que ordené El día Anterior ¿Habías ordenado Al final del día? Cierto Sí 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 El de él es mágico El de él es normal Exacto Pero Eso te lo dieron Inmediatamente Por eso es que No lo recordaba Como no dijiste Que lo buscara El día siguiente No Se le di Que fue A Kokri Que buscara Su barco El día siguiente Lo dijiste Junto Y confundí Bueno Dale Entonces ¿Tienes tu marca? Hay algo Que quisiera hacer ¿Qué quisiera? Se supone Que sería un clérigo Debería de saber Algún poquito De medicina O algo Así que Busco a alguien Que venda medicina Y esas cosas Pasearé por ahí Buscando eso Paseándote Por el Vete a buscar El kit de medicina De Robert Paseándote por eso Te dicen Que hay hierbas Medicinales Y tal Pero que principalmente Lo que deberías tener Es Es ¿Cómo se llama esto? El kit de medicina Que lo vende Raimundo En casa de Robert Bueno Me voy para allá Ah Ok Entonces Lo que ocurre Este Tú Ay Fuck O sea Tú vas para Donde Raimundo Y Raimundo Es como que Oh buenas Señores Leilín ¿Cómo estás? Bueno Bueno Muy bien ¿Cómo estás tú? ¿Y cómo estás Robert? Tu padre Este Sí Bueno No puede caminar Y entonces Y quién sabe Quién sabe Cuando Cuando Fox Se va a recuperar Así que bueno Yo me voy a atender De hacer Todas las labores De él Por lo menos Aquí en Yobre No puedo ir a cazar Todavía no tengo La destreza De él Ni la edad Del matrimonio Es una cuestión De ¿Qué puedo hacer Por usted El día de hoy? ¿Estás platicando Para cazar? Bueno Todavía no Mi papá me dijo Que me iba a enseñar pronto Pero todavía No estoy seguro Cuando me va a enseñar Bueno Si tu padre No tiene problemas ¿Por qué no nos acompañas A nosotros A las cacerías? Me va a mostrar unos días ¿Podrías aprender algo? ¿Quiénes protegerá? Dime que lo vamos a matar Es una recomendación Puedes pensarlo Pero bueno Tengo que preguntarle A mi padre Bueno A lo que voy Entonces ¿Tienen un kit De medicina aquí? Ah Sí, sí Tenemos un kit De medicina Me gustaría comprar uno Y por casualidad No tendrán Algunas recetas O algo Que puedo usar El kit de medicina Te explico Que en D&D Lo mayor se utiliza Para curar heridas menores Heridas así y tal Heridas graves Simplemente Tienes como El peligro de muerte Y Este Cuando una persona Está en Dead Saving Throws Utilizas tu acción Sacas el kit El kit de medicina Y utilizas después Este Cuando toque tu turno Y tal Utilizas tu acción Para Estabilizarlo Es como Despedir de Day Pero Yo tengo Un magia Para estabilizar Sí Uno de los country ¿No? Sí Uno de los Tu country Estabiliza Sí Por un coño Esa mierda Bueno También pregunto Por si acaso Si tienen pa' veneno Tú sabes Por si acaso También tienen pa' veneno Oye Qué útil Ok Y qué tipos De venenos Tienen Por si acaso También ¿Quieres escuchar la veneno? Este Él te dice Él te dice Escucha Escuchate todo lo que le dije a Mizuki Más o menos Copy y repita Tentador la verdad Compra tu mierda Sí, sí, sí Lo voy a comprar Ok De restate Unos Unas 25 Piezas de oro Y bueno Cuando sostienes Cuando sostienes Por cierto Leilin En el kit y tal Lo estás viendo Y todo eso Y bueno A priori Tienes la grandiosa idea De que no tienes Ni puta idea De cómo se sirve Esa mierda Qué bueno Fantástico Es fantástico Ok Diempro Con los Diempro Tip Con los kits Tienes que tener Proficiencia Para usarlos Exacto Bueno Y por qué no me dijiste Esa mierda Antes Tienes que leer Tienes que leer Tu hoja En qué parte De moja Dice eso Está A ver Si me lo dice Esto lo acepto A ver Ves que arriba Dice Other Proficiencies And Language Pero arriba De eso Dice Tool Proficiencies And Custom Skills Ves que No hay nada La verdad Es que no No lo veo Abajo Abajo De Passive Perception Al lado De tu inventario Mira Qué es eso De Passive Perception Veo Armon Weapon Exacto Todo eso El cuadro de arriba Tool Proficiencies And Custom Skills Ves eso Ves ese cuadro Ves que no hay nada Ahí Arriba también Está en blanco Ya Pero Ves que no hay ¿Por qué está en blanco? No soy un clérigo Está en blanco No soy un clérigo Esto No debería Aunque se sabe Lo de medicina Si está en blanco No Exacto No sabes Absolutamente No No sabes Absolutamente Nada de eso Ni el kit de medicina Ni el kit de envenenamiento Tienes Proficiencia Por lo tanto Esto no quiere decir Que no puedas aprender O sea Tú puedes aprender Pero tienes que conocer A alguien Que sepa utilizar Esos kits Y te enseño Por casualidad Robert o Raimundo No sabrán utilizarlo Este Raimundo no sabe Tú Si te le preguntas A Raimundo No sabe hacer una mierda Y bueno Robert Si te podría enseñar Pero Raimundo Te dice que no está Muy disponible Por su 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 Inestabilidad Pues Porque Está inválido Y Robert No tiene nada más que ser Robert Robert está inválido Pues Bueno Inválido No significa Que es inutilizable Ya le podemos Las manos No Oye Tiene que estar Lanzame un kit De persuasión Un safe Un check De persuasión Quiero ver No lo persuades No lo persuades No lo persuades Para saber Explico El kit De El kit De O sea La Passive perception Es Ustedes saben Cuando ustedes Yo les pido hacer Check de Percepción Es cuando ustedes Quieren notar algo Pero La passive perception Es cuando ustedes A pesar de no querer Ustedes lo notan Ok Entonces Bueno Básicamente eso Este Tú Leilín Ok Eso Te dicen Que no te pueden Enseñar El kit De envenenamiento Bueno Entonces le pregunto Si conocen A alguien Que podría enseñar Alguien Otra persona En el pueblo Nadie Todos un guapo No O sea Ellos no conocen A otra persona Que sepa Que se puede utilizar No Entra a Mizu Que ella sabe Mizuki La puede enseñar Bueno Esperaré Entonces A llegar A otro pueblo Porque con Mizuki Esperar algo de ella Bueno Me quieren matar Más bien Y si me acuerdo Que quiere hacer veneno No se me va a hacer Más bien Yo sí quiero matar Entre ellos dos Guau Entonces ¿A dónde te vas A partir de ese momento? Mira Y por casualidad Ellos no mencionaron Lo mismo Que le dijeron A Mizuki Sobre la reunión Porque tú sabes Mizuki tampoco ha dicho Nada a nadie del grupo No Ellos Ellos No No te mencionan Nada de eso Bueno Supongo que no queda más Que F ¿A qué hora Ir a la casa del alcalde? ¿Vas a la casa del alcalde? Sí Porque tú sabes La duda Para saber Lo que tenemos que hacer En la misión que nos pidió Tengo que tener información De algún lado Son más o menos Para ese momento Para ese momento Son como las 12 Más o menos Y Kokri Tú cuando sales de la taberna Ves que Leilin Está caminando en dirección Hacia la casa del alcalde Lo sigo papá Lo sigues papá Raizu Te puedes reunir conmigo Vale No me quejo Raizu Me quedo un momento Ahí más viendo Pues ¿En dónde Te quedas más o menos viendo? Bueno Yo se supone que Yo me imaginaba Que estaba como Ahí Viendo Hacia Viendo hacia En ese momento En ese momento Cuando está llegando El mediodía y tal Tú ves que la misma persona Que tiene Que está Que está Que la misma persona Kane Sale de 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 la casa del alcalde Y sale con una especie De os Que pareciera ser El arma Típica de un aventurero Y se va Y se va Tipo Para uno de los De los árboles De aquí atrás Se va para allá En esa dirección Ok Intento Este Ir a ver Qué hace Sin que me detecte Con tu magnífico 24 de stealth Si te dejo hacer eso Y simplemente Cuando te ves Que está ahí Entre los árboles Sencillamente Está entrenando Pues Tú ves que Simplemente Está moviéndose Como si Como Si entrenándose Se tratase Ves que tiene Una buena destreza Como si fuera El luchador Ok Y No puedo ver Este Qué clase de movimiento Hay dentro de la casa Tana Sí Dentro de la casa De la gobernadora O sea Si te intentas Tirar uno Eso Y ver como Más o menos Así Oculto Que hay Movimientos Ahí No ves Que hay Más Nadie Más Que Este La Este La Como La Robin Y el Alcalde Eric Que siempre Me están Hablando Ahí Y tal Pero No ves Que haya Ves que Está Eric Este Ves que Está Eric Está Robin Está Bogart Y ya No ves Que hay Más Nadie En la Casa Ok Bueno En este momento Voy a volver Cuando empiezas A volver Charity Tú Qué vas A hacer En este Momento Ya son Más o menos Las 12 Ah Ok Por fin Me preguntan No sé Qué puedo hacer No No preste Atención Son Más o menos Las 12 Que hace Charity Pues No hay que ir a las 12 Las 12 Eh A ver Bueno Supongo que iré a la taberna Con Lin Para que almuerce En ese momento Cuando Cuando Tú te estás yendo Ves que Leilin Está yendo a casa Del alcalde Que está siendo seguido Por Raizuke Y Kokri Muy bello Otra vez más Que me va a seguir Ah Eh Yo ¿Leilin me ve saliendo O qué? No Leilin No No te ve Ni Kokri Ni Raizuke Tampoco ¿Cómo que no van? Si Soy pingue de vistao Con mi fácil Con fácil Perception No Ok En eso Yo le digo A Lin Eh Lin ¿Qué prefiere? ¿Irlo a ellos? O Me gustaría Estar Con todos Ustedes Me siento segura Bueno Iremos Un poco Y tú ves Que Charity Pone una cara Así como que Y Y Bueno Vamos Con cuidado Contigo Y Entonces Lo sigo Ok Eh Mizuki Tú ves que Todo tu grupo Básicamente Está llegando Uno tras otro Hacia la casa De la Icarle Ok Ah bueno Aprovecho en ese momento Y les menciono Eh Les menciono A mi tío Robert había dicho Que 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 Fuesemos A Hablar con él Para unos tips Sobre las Misiones de casa Ya Entonces Estamos todos juntos Si Ahora Ve que todos Están juntos Ah Ya me dejaron De seguir Enhorabuena Es que Iban detrás de ti Pues Pero Tanto Que Siguiendote Sin que te dieras Cuento Con una pata mamá Y los paticos Pequeños Siguiendolo Exactamente Todo el mundo Llega hacia A la casa de Robert Y Raimundo Está ahí Y entonces Como Lo ve más o menos Jugando con una especie De Con una especie De flecha Una punta de flecha Una punta de flecha Y entonces Como que Oh Buenas 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 Ven como que Lo 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 sorprenden Porque él está distraído Buenas Buenas Este Que En que les puedo servir hoy Hemos venido Para los Los Consejos Que nos querías dar Sobre las áreas de casa Y todo eso Ah ya Si 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 Pasen Pasen para acá Y entonces Ven que les abre Como que Una puerta Especial Para que entren Dentro de la casa Cuando entran A la casa Ven que es una casa Bastante normal Bastante cómoda Este Y entonces Ven que De repente Están con Robert Y Robert Ven que tiene Especial de mini dragoncito Mini dragoncito Que está jugando Más o menos Con él Si no Y entonces Oh Buenas Buenas Este 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 amiguito Que ven aquí Se llama Júpiter Es mi familiar Mierde Mierde Vaya Podriste Tener un familiar De tipo Dragón Interesante Ah si si Bueno En esta Algo tenía que sacar De bueno De todo De todo esto Pero cuando Cuando pase un tiempo Y la magia Y una magia Y la magia Del familiar Deje de afectar Pues tengo que Devolverlo al desierto Pues no se quedará Eternamente conmigo Pasaba Tenía que decirles Acerca de Venía a decirles Los invoqué a todos Para decirles Más o menos Sobre las zonas de casa Les puedo decir Que En Yobre Él les explica Más o menos Esta información Un poquito Para que sepan Dice Le menciona Más o menos Como hay un mapa Que él tiene De Llobre De Llobre De todo el desierto Entonces les va guiando Más o menos Le va diciendo Como Dónde Dónde tienen que ir Pues Más o menos Espero que nos regale Ese mapa No se los da De puto Ese es un mapa Que él cartografió Él mismo No me puse No me puse uno Donde pueda hacer Que una copia No Entonces Bueno Básicamente Eso es lo que les dice En ese momento Este Ven que De que de repente Robin aparece ahí Y o sea De repente llega Es como que Dice A la señorita Robin También vino Y es como Oh buenas Bueno justo a tiempo Robin dice Buenas equipo Rocket Todos están reunidos Y quisiera Quisiera como que Decirles Bueno Están preparados Para las siguientes misiones A partir de ahora Esto pareciera ser Un no parar Pues hay que Dejar impresionado Un poquito Al señor Kane Es correcto Muy bien ¿Y por qué Hay que impresionarlo Tanto? Yo creo que es suficiente Con que ayudemos Bueno El asunto es que Kane es Este Es un comerciante De Osmar Un comerciante De Osmar Y él viene A quedarse aquí Para ver Qué clase De mercancía Se pueden conseguir En Yobre Y las mercancías Más raras Son las de las criaturas Que ha cazado Robert Pero Robert Como lo ven En este momento Y Robert Si giran hacia él Lo saluda Le hace un hola Con la mano Este Él dice Ella dice Bueno Robert en este momento No puede Pelear Y no puede cazar Entonces les pido El favor a ustedes De que puedan Cazar en su lugar Al menos un tiempo Pues Magnífico Rezuka Este Bueno Y qué hacen Qué le dicen En respecto Respuesta a eso Sí Ok Ella les dice Bueno Muchísimas Muchísimas gracias A ustedes De verdad Por Por Hacer esto Por nosotros Y Les prometo Que Este El Robert Les dice Ustedes se pueden quedar Con la mitad De todo Lo que Recolecten En el día Pues No tendría que haber Ningún problema Genero En ese momento Veiga Ella les dice Veiga Le estará esperando En la entrada Del pueblo Ah ¿Dónde se va a quedar Linn? Linn no puede Ir con nosotros Entonces Ven que Linn Se pone a jugar Con Júpiter 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 El dragóncito El dragóncito El dragóncito Mira yo soy dragónico No puedo hablar Con el dragóncito Ves que el dragóncito Apenas está aprendiendo A hablar Mañana madre Es el dragóncito Pero Puede decir Poquitas palabras O sea como que Sabe decir Más o menos Hola Tú lo saludas Y el dragóncito Se queda como que Sorprendido De que le puedas hablar Y es como que Te responde como Un hola Pero como Un oh En dragónico Una mierda así Escuches Agua Agua Me dieron ganas De encontrarme Un familiar Dragón Pero sé que No puedo hacer De hecho Existe un familiar Que yo lo investigué Hace tiempo Que se llama Pseudo Dragon What? Ok Me tienes que Pasarse de tapalelo Este Voy Entonces Este Ok Ustedes Van a ir Van a ir de casa ¿Verdad? Si Eh Si Ok Van a Van a ir Al territorio Hay dos territorios Hay dos territorios Que O bueno Hay tres territorios Que pueden visitar Ok Primero Territorio de criaturas grandes Territorio Y Territorio de los De los Céfalos O de los Semprei Los semprei Son los Son los que se pelearon Los velos y rectores Los céfalos Son los tiburones de tierra Y los criaturas grandes Simplemente son Criaturas mucho más grandes Que son Que podrían ser El cefadrome El Gendrome O Pueden encontrarse Una criatura Más peligrosa todavía La primera opción Por favor La aventura No se aguarda La primera Vamos a pelear Contra los tiburones de tierra A ver que nos dan eso Vamos a pelear Bueno Si se acuerdan La última vez Casi nos matan La primera opción Robert Robert Siguiendo Siguiendo las opciones De Robert Este Lo que ocurre Es que Los Los céfalos Los céfalos Que son los tiburones de tierra Normalmente Ellos van en manada O sea Son muchos Por naturaleza O sea Ellos cuando Si vas a pelear contra ellos Prepárate para pelear contra muchos Este Y Cuando Si vas contra los Gemprei Ellos son muchos Pero son muchísimo más débiles O sea Son fáciles de matar Son fáciles de cazar Pero Robert Robert les da un tip Robert les da un tip Cuando los tiburones de tierra Estén Debajo De la arena Lancen un ataque de trueno Eso los Inhabilitará Por una ronda Y los hace Los hace ¿Ataques de trueno? Yo sé Hasta Yo tengo Ataques de Hielo De trueno Y de Y de Y es el avatar Bueno Pues La maestra de aire Hay que soportear A Charity Ok Entonces ¿A dónde A dónde van? A donde Los Tiburones Coño Van a los Tiburones Hagamos un pequeño Yo sigo diciendo La primera Este Por Votación Me imagino que Entonces van Contra los tiburones En ese caso Tania Te pasé El Te pasé El Seudo Dragon Entonces En ese momento Lo que Les pasa Ahí Es que Todos Balancenme Un magnífico Check De Supervivencia Alguien Se va a morir Ay Dios Mía San Putas Moscas Mira y Esos bichos De qué Tipo Son Los Tipo Arena Los Tototot Ya te digo Ya te digo Que son Ellos Tipo Arena Mierda Porque Ellos son Ellos son Es bueno Tener un Echipolagador Ellos son Ellos son Considerados Wildberries Son criaturas Aladas Pero no Pero no No se consideran Bestias Ni nada Por el estilo Son Wildberries Criaturas Alada No puedo Conseguir Las estadísticas De los familiares En el Monster Pero ahí Te pasé Una No Si Pero Quiero ver Los otros Pues Mira Creo que En el Monster Mano El Stank No sabría Decirte Exactamente El Stank Entonces Este Tú Tú Ok Lo que Sacaron De esta aventura De esta salida Fue que Mizuki Caíste en combate Este Charity Este Charity Raizuke Lograron Resistir Ok Todo bien Con ellos Muy fuerte En combate Leilin Tuvo Dio pelea Pero bueno Lo dejaron Medio tocado Kokri No te tocaron Y no joda Les hiciste Super críticos A la mayoría ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cuántos Cazamos? No sé ¿Cuándo? Ya les Paso Ya les Paso Todo lo que Recolectaron De esa misión Y la verdad Que yo soy El que más Hacía daño Pelea Realmente Este Bueno Tu check De supervivencia No te No te No te Dio lo suficiente Me imagino Vamos a hacer Que Kokri Como fue el check Más alto Kokri Lánzame Otro check De supervivencia No Lánzame Cuatro checks De supervivencia Cuatro checks De supervivencia Oh no Cuatro Cuatro ¿Cómo lanzas Con ventajas De una vez? No Es lo mismo Bueno en realidad Pero Otro Marisco Marisco Pero ¿Qué te pasa? Hijoputa Marisco Yo acabo Encontro Es un mamagüe ¿Pero Eres el Rey del Desierto? Este No Pero Eso Eso Más que todo Fue Por Porque Él Consiguió Por La rareza De las De las De las Cosas que Consiguió Ok Comparté Los Ingredientes Digo Los Recursos Muy bien Yo estoy escribiendo Aquí Mientras tanto Ustedes Llegan Ustedes Llegan Ha pasado Más o menos Como una Semana Que Es con Lo que Ha ocurrido Lo que Ha ocurrido De lo que Normalmente Pasa Cuando Fue Están De viaje Pues Y Todo el Mundo Pasó Semana Pasa Una Semana Mierda Mierda Fallamos La Misión Ya No Marico Por Cierto Donde Esta Link Y Ciertamente Donde Dejaron A Link No Ahí Tira Se 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 Quedó Con Robert Que Estaba Jugando Con Júpiter Ok Eso es lo que Yo pensé Mierda La Asesina Una Serpiente Asesina Acabó Contra El Pueblo Se Acabó La Historia Se Imagina No tenías la Ambición De Asesinarla Coño Pero Le Va a Salir El Último Día Pero Ya Se Acabó No 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 Osea Tu sabes Tu sabes Kokiri Que por lo menos Te pueden quedar Como Como Este Como Veinte Un par de días Osea Un par de días Te queda un día Y Mizuki Te quedan dos Un poquito Ok Lo que recolectaron Eh Este Entonces Eh Nada de eso Me sirve Me Bueno Entonces En ese momento Lo que Hacen Lo que te dan Eh Ustedes llegan Con todo el cargamento Y ven que Ven que todos ellos Cuando ven Oh wow Cuando llegan con su carreta Y el montón de cosas Wow Miércoles Como esto Mierda Eso es más de lo que Robert Ha logrado cazar En todo este tiempo Pues Como que Wow Miércoles Tal Y en ese momento Este Eh Quedan impresionados Ellos quedan Burda impresionados Y Ok Este Kane Tú ves que ellos llegan Y ven que Y tú ves que ellos Este Cargan un montón de Materiales Materiales Que son bastante raros Partes de cuerpo de criaturas Que no habías visto nunca En las montañas Este En los mercados de las montañas Kane Tú ves eso Ok 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 Es que ustedes ¿Dónde se quedan? Ustedes llegaron al pueblo de nuevo Eh Por cierto Verga lo hago ahorita No, no lo voy a hacer ahorita Este Ok Ustedes Llegan de nuevo al pueblo Y ¿Qué hacen? O sea Bogar Belgar ¿Dónde los deja? Él dice Les pregunta Bueno ¿Dónde quieren que los deje? ¿Dónde quieren que los deje? En la taberna En la posada Cerca de la posada Cerca de la posada En la casa Si es por acá ¿Dónde está primero Link? Cierto Que a mí me deje por ¿Dónde Robert? Ah Ok Entonces A Misuki Misuki O sea Lo dejan más o menos En casa En casa de Robert Y él como Belgar le dice Bueno Los ayudo a bajar todas las cosas Para que se queden aquí En casa de Robert Que es el momento Donde colocan Toda la mercancía Y entonces Robert Este Este Van ahí Y Robert Como que Si van a ver a Robert Que Robert está ahí Jugando con Link Y Y Júpiter Ven que Lin Lin Sencillamente Está jugando Como que Como que Fastidiando a Júpiter Y Júpiter Está intentando Morderla Así en las bromitas Y entonces Este En ese momento En ese momento Es como que Robert más o menos Se entera de lo que trajeron Y es como que Vaya Trajeron aletas de Céfalos Ni yo he podido Recolectar más de una De entre Diez 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 Reca Tabruja Este Entonces Como que Ese es Un ingrediente Que cuando matas A los Tienes que tener Una destreza Magistral Para Obtener las aletas Yo siempre las daño Cuando Siempre se dañan Cuando las cortan Así que bueno Hicieron un excelente trabajo Yo creo que Nuestro amigo Debería llamarse Flecha veloz O algo así Flecha veloz Flecha veloz Ok Bueno entonces Lin Va El flecha veloz No les gusta Digamos Señorito Entonces Yo pensaba Que Era Peor De todas Las cosas Que se me hubieran Ocurrido Ahora Ven Lin Lin te abraza Misuki Es como Que bueno Que dice Que se divirtió Bastante Con Júpiter Bueno Capaz Podemos Conseguir Uno propio Flechas Mari Este Entonces Bueno En ese momento En ese momento Cuando ustedes Están saliendo De casa De Robert Escuchan De repente Como que Escuchan Alguien gritar Alguien gritar Como que Un muerto Un cadáver Y entonces Este De repente Que convincen Imagínense Ven que Ven que Ven que hay Una persona Colgada Como si Se hubiera Suicidado Pero a la vez Que se ve Suicidado Ven como Está súper golpeada Está súper golpeada Y está Y está como que la cara Está pseudo Quemada Que quemada Brutalmente Misuki Tú Tú reconoces A esta persona Como que Es de tu Organización Oh no Inventivo Y descubrí Ok Pero no digo nada Ok No De tu No Puedo hacer un hechizo En la persona Eh Sí 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 Puedes En ese momento Quiero Levantar a los muertos Yo en ese Yo en ese momento Lo detengo Y Este Le meto así Como que Un cachazo Para que Me resisto Hazme Misuki Misuki Hazme un Un Che Hazme un ataque Un ataque Y Hazme un ataque O sea Tiró 20 Tiro Sí O sea Tira Haz con la daga Ataca con la daga Le metí un dagazo No Pero un ataque No letal Estás ataque no letal Porque Él dijo Que un cachazo No Es un más cachazo 18 Leilín Eso Eso supera Tu Supera O empata Es igual Es empata Te da Te da Exitosamente En ese momento Leilín Hazme un Safe De Constitución En contra De un De un Safe De destreza De Mizuki Destreza Mizuki Lanza Destreza Mizuki Lanza Constitución Leilín Leilín Cáles inconsciente Menos mal En ese momento Yo tener información importante con ese hechizo En ese momento En ese momento Ustedes ven que Ustedes ven que Todos los Raizuke Y Kokiri Charity Ven que Y de paso que Eric está ahí Y Robin también está ahí Y Bogart también está ahí Este Ven que de repente Este Este Leilín Se va a acercar Hacia el cadáver Lo está a punto de tocar Y va Mizuki Se acerca de repente Con estilo ninja Y Tras Ven que le pega Con el mango de la daga En el cuello A Mizuki Paz Y también ¿Por qué lo iba a tocar? Si el hechizo es de rango Ah bueno Cuando levantaste el brazo Pum Mizuki te hizo esa mierda Bueno Más que levantar El brazo Pero por qué La violencia Él no hizo nada malo Entonces Bueno Ustedes ¿Qué le dicen a Mizuki? Yo le digo a Mizuki Porque la violencia Él no hizo nada malo Solo iba A A A A investigar Literalmente Eso dice el hechizo En ese momento En ese momento Llega Llega Kramer Y llega Kain También incluso Ven que de repente Llegan a la escena Y es como Que mierda Kramer dice Es como que Este Guardias Guardias Y como que Un poco de guardias Aparece Y es como que Este Acerca Alejan toda la gente De por aquí Que venían Que gente curiositos Empezaban a llegar Y tal Es como que Esto Esto parece ser Peligroso Pues Yo en ese momento Corto La que está colgada El cuerpo Y Lo O sea Lo Tapo su rostro Ok Ya va Ya va Porque haces todo eso Que 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 derecho Tienes tú De De tocar Al Un cuerpo Ese Como que Es que Lo Conocemos La verdad Kramer te pregunta Te pregunta Timizuki Acaso conoces a esta persona Que hiciste Y que si lo conozco Bueno Este Demuestro Este Ese 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 Recuerden Si nos votan Es por culpa De Misuki Y no Mía Para todos Los que dijeron Que yo Hace la culpa En ese En ese Momento En ese Momento Simplemente Kramer Es como que Eh Niña Para de hacer eso Estás tocando Estás tocando Un caballer Tenemos que Analizar Tenemos que Tenemos que Analizar Analizar La evidencia O sea Tenemos que Investigar Qué pasó aquí Y tú Sigues haciendo Lo tuyo Sigo Haciéndolo Entonces Él va a intentar Hacerte Hacerte Él va a intentar Agarrarte Sostenerte Como que Apartarte De ahí Vas a intentar Esquivar Este Es como que Cuando me está A punto De tocar Así Le aguanto La mano Y se Le como que Se la Le digo Que no me toque Él dice Él como que Te dice Aún así No te puedo Dejar Alterar Esta escena Más de lo que Ya lo estás Haciendo Miguel Miguel ¿Puedo interrumpir Un momento? Sí, sí, sí Ok Llegó Al guardia Ese que Le está molestando A Mitsuki Le toca Al hombro Y es como Oye Oye Tranquilo Parece que Es alguien importante Para él No puedes Tranquilizarte Un momento A lo mejor Quiere hacer algo Con su pobre Cadáver No tienes Gran derecho A juzgarla Simplemente Por agarrar Alguien Que te conozca Y sea Posiblemente Importante Para ella Déjala un momento Tranquilízate No hubico Ningún nombre Con ese rostro Simplemente Lo cono Miguel Simplemente Exacto No hubiques Ningún nombre Digital Pero sabes Que por ejemplo Has hecho misiones Con esta persona Y entonces Si tú Sabes que Si tú hubieras Pedido Un favor De tu organización Esta persona Hubiera podido Acudir Ah Pucha madre Este 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 Primero Para que me dejen De Se paren De mi cuello Porque ya me estoy Frustrando Te le digo Que es alguien A quien yo conozco Y Me planteo Darle Este Una digna Sepultura Pues no sé Que hace En este pueblo O quien le hizo Lo que Lo que Le hizo Pero estoy Dispuesto A descubrir Si es posible Tranquilo ¿Cuándo vas a responder? Tú estás Desmayado ¿Cuándo vas a responder? La pregunta que te hicieron De cuando me noqueaste Nadie se pregunta Nadie se pregunta Exactamente eso Claro que sí Nadie se está preguntando Más o menos Una pregunta Sí Por lo menos ¿Por qué me golpeó? ¿Quién se lo está preguntando? ¿Quién se lo está preguntando? ¿Quién se lo está llenito? Esa pregunta elevado Esa pregunta elevado Y simplemente Continúo Reviso ¿Qué es lo que tiene Encima del cuerpo? Ves que tiene herramientas Herramientas normales No tiene el equipamiento Para matar Porque No parece que tuviera Esa intención Pero ya Hasta Tiene como que las herramientas Te presenta Hagas Una espada corta Este Unas cosas Unas como que Granitas Granadas de humo Y ya Ok Sin que me vean Me tomo Las granadas de humo Lanza Mancheque de stealth Por favor Que no puede ser Perfeccion No puedo Si él saca Un mancheque de stealth Yo creo Yo creo Que él se ganó Por llevarse Esa verga Misuki Gana 5 Granadas de humo Te las puedes agregar A tu hoja De personaje En el inventario Ya ¿De dónde Sería esa granada? Este Ok De ese momento Ajá 23 Gane 27 es más Que 23 Compadre Gane Este En ese momento El Grimer Te dice Básicamente A ti Misuki Que Como que bueno Pero Este Dejanos A nosotros Dejanos A nosotros Ayudarte Con el entierro Y esas cosas Por lo menos Ok Misuki Lanzame No No permito Que Toquen mucho El cuerpo Que lo Que lo visual Que lo investigue Ok Como es esto Misuki Tu Lanzame Cheque De percepción Con ventaja Sin Vale Con Aguantan 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 Marico Que les pasa A ustedes Es que me da risa Como están Dispareciando Los dados Bueno En estupidez En ese momento Misuki Tu Ves El mensaje Que te habías dejado El mensaje Que te había dado En la ventana Ves que te respondieron Diciéndote Mandándote Escribiendo Mandamos a alguien A alguien Que lo vigilara Lo vigilara En la ciudad En donde estás Quizás Recuerdes a una cara Conocida Que 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 mandaron Alguien para Que vigilara Que lo vigilara Mientras Se investigaba En otro Sus relaciones En otros sitios Quizás Encuentres ¿Que vigilara un mensaje? No Que vigilara A la persona Que la que habías pedido Que vigilara Que averiguaran Que investigaran sobre él Ok ¿Y qué más? No dices nada Y que quizás Encuentres Encuentres una cara Conocida Pues Ya Esto es todo Lo que te dicen No entendí Yo también Entonces Yo sí entendí Eso es lo que importa Entonces Bueno En ese momento Como que todo el mundo Como que vayan dispersándose Por favor Y bueno Ya Le dicen a todos ustedes Que se vayan Y que empiecen a tener cuidado Seguen conscientes Climber Climber Dice Ey Carguen a esa basura de aquí Antes de que Se lleven El cuerpo ¿Verdad? Sí Yo Busco En ciertos lugares La marca Del gremio De asesinos Y arranco Ese tajo Como de carne Con Mi daga Ok Mierda Lo haces con totalmente Con ese Con esa Mira 27 de stealth Más El 23 de percepción Mizuki no tiene ningún problema En hacer lo que está pidiendo hacer No Somos unos bandidos Ciegos Estamos rodeando El cuerpo Dejen de Me perrelear Los dados Están diciendo Que ya lo puedo hacer Correctísimo Este Estamos ciegos Entonces En ese momento Lo que ocurre Es que Ok Todos se empiezan A dispersar Ustedes van Hacia donde Yo Me quedé Por castear Mi familiar Así que Yo voy a ir A buscar Las 10 piezas Ok 10 piezas De carbón Este No las encuentras Coño Este Este Leilín ¿A dónde? ¿Quién está llevando Leilín Y hacia dónde Se lo lleva? No, no Yo después De que se llevaron El cuerpo Voy a buscar Leilín Ok Tú buscas a Leilín Pero Leilín ¿A quién sé? ¿Quién lo agarre? Yo llevo a Leilín A donde lo pueden estabilizar Que si yo No Simplemente Está dormido Ah bueno Mira Estamos al lado ¿Dónde estamos cerca? ¿No estamos cerca De la casa de robo O del alcalde? Está en la casa De esos dos lugares Que está cerca Vamos a la casa De la casa del alcalde Vamos a la casa De la casa del alcalde El meí Y déjela ahí Porque de todas maneras Tenemos que reportar la misión No le puedo quitar Unas moneditas A Leilín ¿Qué es robar? De hecho si puede De hecho si puede Si quieres robarle Puedes hacerlo Sí pero serás una mierda Ah de verdad Le digo a Raizuke Que no es correcto Ok Raizuke Lánzame un check de stealth Para ver si Si Kokiri no se da cuenta Tienes que superar La percepción pasiva De Kokiri Estamos mal ¿Qué? Como 3 O 14 15 Aquí está ¿Tú ves que a pesar de que Tú le dijiste eso Raizuke intenta robar Así de repente Raizuke Yo como Raizuke Te estoy viendo ¿Qué estás haciendo? Él tiene que apagar Mi posada Tranquilo Yo apagaré tu posada Yo también estoy En el mismo cuarto contigo Ok Entonces ustedes Dejan a Leilin En uno de los cuartos De como que Bogart lo atiende Más o menos Lo deja ahí Y tal ¿Ustedes Kokiri Y Raizuke ¿Hacia dónde se van? ¿O se quedan con Leilin En casa del alcalde? Me quedo ahí ¿Qué coño? No tengo nada que hacer Ok ¿Raizuke? Yo como no tengo Como no tengo Ingredientes para mi espada Me voy a la posada A hacer nada Ok Este En ese Este Charity Tú cuando estás Yendo hacia el mercado Escuchas algo Charity y Mizuki Escuchan los dos lo mismo O sea Están en sitios diferentes Pero escuchan los dos lo mismo Simplemente No creo que está conmigo No, no No está contigo Pero Ellos van Ellos van Simplemente Ustedes van escuchando Rumores de las personas Que están hablando Como que Empiezan a decir Primero Primero es lo del demonio Del desierto Que Ya Ya casi están prohibiendo O sea Como que ya casi Todos los que van al desierto Desaparecen Y ahora esto Un asesinato aquí en Libre Esto Esto está muy mal Está Algo parece que está pasando aquí En todo En todo Barça Entonces si Todo el mundo dice eso Mizuki y Charity Dijeron eso Escucharon Sí Exacto Mizuki y Charity Exacto Mizuki Charity Y escucharon eso No, yo no puedo O sea Que escucharon Lo que dijeron Bueno Charity Hace como que Como que no está Escuchando de verdad Está prestando atención La Ok Este Gá Mis Charity Gasta Gasta Diez monedas De plata De oro Gasta Diez monedas De oro En carbón Y ya Claro Es caro Ok No Es gastar Es gastar La cantidad Que vale el carbón Es hasta Diez piezas De oro Se llevó como Tres kilos de carbón Una verga así Como tres bolsas Una mierda así La carbonera Hace una parte No Es una carbonara Yo voy a tener Un mini dragoncito Y tú Entonces Este Ok En ese momento Mizuki Tú vuelves a Donde está Donde está Donde está Link Y ves que simplemente Tienen a Link Como que sentada En una silla Ahí Apartada Apartada Y tal Y es como Como que una zona Alejada Para que aún así Si entraran a la casa Nadie puede acercarse A ella Este Está con Robert De paso Este Entonces Es como que Cuando tú entras De repente Al cuarto De repente Júpiter Sale como que Intenta En un intento De amenaza Pero ve que eres tú Y entonces Se vuelve En ese momento Robert Te dice Como que Mira Escuché lo que pasó ¿Qué está pasando? O sea Pero Fuiste a ver Al cadáver Sí Pero no Hay mucho que decir Es simplemente Un asesorato No se sabe Las razones Pero ¿Qué más? Bueno ¿Qué pasa? Abríamos Si no me hubieras Dejado Dormido Este Ok Entonces En ese momento Tú agarras a Lin Es como que Mizuki ¿Todo está bien? ¿Es seguro? Sí, sí No te preocupes Y siempre que estés conmigo Estás seguro Y entonces Bueno Este Se lleva Te llevas A Lin Pues ¿A dónde te la llevas? Eh A comer tarta Ok Vas Vas a comer tarta Oh shit Este Entonces Bueno En ese momento Cuando vas a comer tarta Que vas más o menos A un sitio del mercado Y tal Ves que Charity está cargando Como unas tres bolsas de carbón Una mierda así ¿Verdad Charity Con tres bolsas de carbón? Sí En ese momento Te tiro Como Una Una risita así A medias Entre dientes Este Se rió de ti Se burló Vale En ese momento Charity Tú estás cargando Todo eso ¿Dónde vas a invocar A tu familia? Pues en la habitación ¿Dónde más? No voy a salir A la media calle ¿Se quema la habitación? Vamos a volar De repente yo comienzo a oler Ahí a humo De repente yo comienzo a oler ahí a humo De repente yo comienzo a oler ahí a humo No te he hecho nada malo Una pregunta ¿Lo dijiste de verdad? ¿O? No, no ¿Lo dijiste de dentro? ¿O aquí en la vida real? En la vida real Ok Ok Eh, ok Kane, ¿qué haces? Ok, bueno Veo que Kork está ahí Es como Vaya Parece que este tipo Tenía un pequeño negocio con él Y ahora estás tú ¿Qué tal? ¿Cómo la llevas? ¿Cuál es tu nombre, mi estimado? ¿Yo? ¿Me estás hablando a mí? Sí Ah, bueno Mi nombre es Kokri Y estoy aquí Porque Un compañero mío Dejo ir consciente a Leilín Estoy esperando a que Despierte, no sé Ah ¿Tú y Leilín Son compañeros Acaso Son aventureros? Sí Estamos en el mismo grupo Llamado al equipo Rocket Y estamos ayudando a la ciudad de Llobrega En la Actividad de casa Ciertamente Había escuchado de ustedes Les dije que me presentara A todo su equipo Pero nunca lo hizo Vaya pedazo de Personaje que ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? Disculpa que Le master avanzar una semana Sin decirnos nada Ok ¿Qué tal? Mi nombre es Kane Mucho gusto Soy un comerciante De mierda Miguel, recuérdame La gira Osmar De Osmar Vengo aquí solamente Para cuestión de negocios Y estar viendo Qué podría encontrar Y qué nos puede interesar Y llegar a un gran acuerdo De hecho Vi que trajeron Vaya recursos En la última carreta ¿No crees? Sí Tuvimos un Gran viaje Esta vez Trajemos Cosas muy peculiares Que hasta Robert dijo Que no había podido encontrar Vaya Esto realmente me interesa En algún momento Se da la posibilidad Espero que Tú seas más considerado Que mi estimado Este mi estimado Leilin Y me puedas Presentar al demás A la mayor parte De tu grupo Tan siquiera No Claro Y también Poderme enseñar A primera vista Y a primera mano Qué es lo que han traído Realmente Me tiene Intrigado Sí Yo soy el que tiene las cosas O ya las dejamos dónde Las dejamos dónde ¿No? Las dejaron dónde Robert Más tú sabes Qué cazaron Ah bueno Yo le digo Sí Bueno Si quieres saber Qué fue lo que trajimos Podemos ir Más tarde A casa de Robert Allí dejamos todo Lo del viaje Perfecto Cuando salgas Y tu amigo Leilin Despierte Avísame a mí Y yo los acompaño Ok ¿Dónde? ¿En qué lugar Te estás quedando En la aldea? En la posada Estás quedando En la posada normal En la posada Ah, ok, ok Sí, bueno Caín De momento Te repito Kokiri Tú de repente Notas que Hay un movimiento Con Con Leilin Y Con Leilin Perdón Ok Y entonces Como que está Despertando Básicamente Ok ¿Qué le digo? ¿Le digo algo? No Leilin 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 despertó Leilin Despierta ¿Qué haces? Desperte Desperte Bueno 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 Supongo que veo Kokiri Pregunto ¿Qué pasó? Bueno Cuando estabas a punto De Utilizar tu hechizo Mizuki Te dejó inconsciente Entender Incidencio Ustedes no sabían Que era un hechizo No sé por qué me volví Sin saber Pero bueno Bueno Cuando apenas Diste un paso Para Hacia el cadáver Mizuki Te dejó inconsciente No sabemos por qué Lo hizo Pero Al parecer Era una persona Importante para ella Y que la conocía Esa niña Tiene algo contra mí No lo sé Creo que todos Tienen algo contra ti Estaba esperando Que despertaras Este ¿Cómo se llama El dicho? Eh Este En fin Me dijo que Si despertaras Este Que lo fuéramos A buscar Para A terminar De hablar De los negocios Que él tiene En el de El caderno En casa De robert Claro Pero antes Quiero hablar contigo Kokiri Kokiri ¿Cuánto sabes De Mizuki Lo de la carta Que leímos antes? No mucho La verdad Simplemente Cuando Le entregué La carta No Me dijo Nada Simplemente Dijo Que cada uno Tenía Sus secretos Y debía Vivir con ellos Eso nos puede Poner en algo De peligro Ya que Apuntando Podría Apuntar a alguien Un poquito Delicado Sobre todo ¿No te parece Raro Como acto Después de que Apareció Un cadáver Cerca de la casa Del alcalde Por casualidad? Eso es un poco Extraño Si es raro No sé Hay que tener Cuidado De mantener Un ojo Sobre a Robin Para saber Que va a pasar Pues tengo Tengo una forma De más o menos Saber Qué pasó Pero necesitaríamos Acercarnos Al cadáver Tengo un hechizo Que nos permitirá Hacerle cinco preguntas Al cadáver Pero tiene que estar Más o menos Fresco No debe tener Más de diez días No sé Si ya lo Enterraron O qué iban a hacer Con él Pero podemos Preguntar Eso afecta Afecta que esté Enterrado Pues no me refiero A desenterrarlo Importa que esté Enterrado Porque eso tiene Un rango De diez pies Pues Ah bueno No sé No lo voy a enterrar Tampoco tan profundo Este Ok En ese En ese En ese momento Aparece Aparece Robin Acerca de ustedes Y les dice Este Bueno Este Muchachos En ver Me van a tener Que disculpar Un poco O sea Sé que están Atendiendo Por cosas Y tal Y esto Pero Cuando tengan Chance O sea Cuando tengan Una oportunidad Les tendré Les tengo No Les tengo Una misión Una 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 petición Una petición Un poco personal Parece que tenemos Unos cuantos problemas Pero Cuando estén disponibles Cuando estén disponibles No se preocupen Hagan lo que tengan que hacer Y cuando estén disponibles Bueno Bueno Si quieres Nos avisas En la noche Sí Si les preguntaré Les puedo preguntar En la noche De nuevo Cuando estén libres De compromisos Y entonces Hablamos Ok Por cierto Miguel Sé que fue muy indirecto Pero la pregunta Esa del entierro Era hacia ti Que si lo van a enterrar Ahorita Escuchamos que lo iban a enterrar A un No se importa Que está enterrado Para usar el hechizo Ah Este No No O sea Puedes utilizarlo Porque no ha pasado No ha pasado 10 días Si puedes usarlo Pero tienes que obviamente Sacarlo No 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 Tienes que sacarlo Ok Yo te voy a decir Una lógica La cual haría Que tu hechizo Funcionara Haces las 10 preguntas ¿Tú cómo vas a escuchar El resultado? Si el cuerpo Porque yo voy a hablar Con el alma Yo hablo con el alma No con el cuerpo Pero hablas telepáticamente De eso no estoy seguro Tengo entendido Que esto llama el alma Del sujeto Y yo hablo con el alma Creo Voy un segundo No No exactamente Porque estás hablando Aquí dice El hechizo describe Que hablas con el cuerpo Ah Si supongo A desenterrar 10 metros bajo tierra Escuchando Como hablas Bueno Habrá que desenterrarlo Pues sí Ok No lo van a enterrar ahorita No crees No lo van a encontrar Tienen que revisarlo No lo van a enterrar ahorita Ya te lo digo yo Este Una misión ninja Y te toca Ven que Ven que Ven que Está más o menos La zona de la casa Del alcalde Tipo aquí ¿No? Este Entonces Ellos lo están llevando El cuerpo Como a esta casa De acá Ok Ok Eso es todo Lo que ustedes ven Ven ¿Ven? Te supones que soy un clérigo ¿No? Yo debería poder ver Los muertos Tú sabes Un recito Velar por ellos Pero es un clérigo No Mel Gibson No me voy a hablar con ellos Para ver que te dice Este Entonces Lo que hace es Este Ustedes van a hacer eso Kokri y Mizuki ya ¿No? Mizuki no Kokri y Leilin ya ¿No? Sí Creo que sí Estamos en el atardecer ¿No? Pues en el asco Es más o menos En la tarde Pues Este Ustedes llegaron A la ciudad Este Ustedes llegaron Este Llegaron más o menos En la mañana Ya que Nos vemos una semana Ok Ok En ese momento En ese momento Ustedes Este Cuando están llegando Cuando están Viendo hacia el sitio Del cuerpo Ustedes Mándenme Mándenme Háganme un check De stealth Los dos No queríamos ir Hablando Normal O sea Pero ¿Quieren ir normal O quieren ir En sigilo? Ven que hay varios Soldados Unos cuantos soldados Por ahí pues Bueno Creo que lo mejor Sería ir primero Tú sabes Normal Somos del mismo grupo Soy un médico Hay muchas cosas A nuestro favor En ese momento En ese momento Le están diciendo O sea Como que entran ahí Y llegan ahí Como que Buenas Este Caballeros Que Que desean Les dice un guardia Que está por lejos O sea Ahí afuera Cuidando el sitio ¿Hablas tú O hablas yo? Hablas tú Tú eres el clérigo Buenas buenas Soy parte del grupo Como recuerdan El equipo rocker Y aquí al perecer Hay un conocido De nuestro equipo Y Vengo a rezar Por su cuerpo Ya que Al perecer Y ver algunas cosas Ya que Como saben Lo mejor que pueden tener Un alma Es el perdón de Dios Y eso es muy importante Bueno Está bien Pero esperen un momento Que Bogart Entró hace poco Entró hace poco Para acá Que solicitó Ver al cadáver Un momento Claro No hay problema Esperaremos Ok En ese momento Esa excusa Esa excusa Esa excusa Fue muy buena La verdad Este En ese momento En ese momento ¿Qué pasó? No, no Mi garganta Este En ese momento Perdón No En el momento En el cual Este En el momento En el cual Bogart Este Está ahí Una vez Este Está Bogart está ahí Ustedes Detectan Escuchan como que algo Como que una chispa Se encendiera Y en el momento En que la chispa Se enciende Todo el sitio explota Se murió Bogart En ese momento Cuando Este Todo el sitio Explota Parece como si Una bomba Hubiera explotado Dentro de esa casa Y entonces Ven que Ven que Bogart Bogart Está ahí Con quemaduras Serias Este En su brazo Y en parte de su pierna Y entonces Como que Ayuda Ayuda Y es como que Todo el mundo Así como que Bogart 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 Y entonces Este Está ahí Pues Este Van ahí ¿Lo curas Leilín? A curarlo Y lo curas Claro que sí Lo curo Entonces lo curas En ese momento Ven que Es como Ven que Bogart Dice El cadáver El cadáver Simplemente Explotó en mi cara Cuando lo Quería revisar No sé ¿Qué pasó? No sé Tranquilo Y entonces Bueno Háganme Un check De insight ¿Quién es? Ellos Leilín Tú sabes Que Bogart Está ocultando Algo Bueno Te pregunto ¿Y si tú La explotás Nada más Nada más Cuando te acercaste? Sí Sí Y entonces Como que A pesar de Que le hayas curado Las heridas Todavía Es como que Te absorbió Un poco del humo Que las cosas Se están quemando Por ahí Como que Vamos a llevarlo Para adentro Dice El soldado Semi-Orcos Y como que Y se lo llevan Y ven que Ven que en la mesa Donde debería estar El cadáver De repente Todo está quemado Este El cuerpo Está y tal Mizuki ¿Tú escuchaste La explosión También? Charity ¿También Escuchaste La explosión? Pero se fue Quemándose Quemándose O sea Parte del cuerpo Salió despedido Debido a la explosión Y el resto Que quedó en la mesa Está quemándose A la puta De las mil putas Ahora sí No tienes boca Para que pueda hablar El cuerpo No sé ¿Qué parte quedó Intanta? ¿La de arriba O la de abajo? Digamos que Quedó el torso Y la pierna Brazo Y cabeza Salieron despedidas Se perdió la cabeza Antes de que se fríe ¿Qué es lo que se sentía? ¿Qué es lo que se sentía? Eh... ¿Cómo se sabe? Se fría toda la extremidad Y no Chade Sale corriendo Para donde se va ¿Pero quedó la cabeza O no quedó la cabeza? Quedó la cabeza Pero Se parada el cuerpo No importa ¿Puedo apagar el fuego Con crear y destruir agua? Ah... Sí Bueno A crear y destruir agua Tú sabes Vamos a crear un millecito Bueno Creaste agua Y de repente Bueno Creaste suficiente agua Para que el fuego se apagara Y entonces ¿Qué haces? Ah... Tú sabes Juego a rompercabezas Con su cuerpo Y armo todo el cuerpo Ahí Aunque tú sabes Sin pegarlo Pues no tengo cien Ok Por casualidad No tendrás pegamento No 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 tengo pegamento De humano De casualidad Cinta Trato a sus partes Y trato de usar El hechizo De hablar con la muerte Para ver si funciona Este... En ese momento Te das cuenta De que prácticamente El alma de esta persona Parece que ya no está En este cuerpo Que no existe Aparentemente Oh no No entusias Que hubiese sido Hechistoso Que hubiese Funcionado E igual Se haya Negado ¿A qué cosa? ¿Qué cosa? Que hubiese sido Incluso más divertido Que hubiese Pero si hubiese Negado Responderle Sus preguntas Por eso El 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 O sea Este No tiene ninguna razón Por la que responder De manera honesta Pues O sea Este Más que todo No puede responder Es porque La cabeza A principio Por estar todo quemado Y tal La boca está demasiado dañada Por eso Por eso Es que no podría No podría hablar Te jodiste Te fregaste Te jodiste Y eso Es malo ¿Ah? Hace unos taquitos Hace unos taquitos De lengua Mierda Rearmale la lengua Charity Tú llegas allí Y ves que hay una Hay una Se está quemando Todo el sitio Y tal Y esto Yo fui corriendo Raizuke También llega Y ve que se está quemando El sitio ese Esta casita Que ven aquí Está como cabañita ¿Qué? No la apague Ah bueno Ok Se está Se ve O sea Quemándose Pero fuego lento ya Porque Leilín Ayuda a pagar Ayudar a pagar Bastante el fuego Y ven que Leilín está como que Habla maldito Habla Al cadáver Claro que no Estoy O sea Rezando con mi inciencio Que así es como lo hago Bueno Leilín está rezando Ahí al lado de un cadáver Súper quemado Armado así A lo Frankenstein Y bueno Como inicia Soda vainilla En eso En eso En eso ¿Concreen está ahí? Sí ¿Concreen está ahí? No sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Este Vimos a Bogart Bueno Cuando llegamos aquí Quisimos ver el cuerpo Dijeron que Bogart Lo estaba viendo Y apenas llegamos Explotó Bogart dijo que apenas Se acercó del cuerpo Explotó El cuerpo de adentro Y quedó Severamente dañado Leilín lo curó Y apagó el fuego Pero No pudo hablar Yo escucho su conversación Y le digo que Parece que Bogart Nos estaba escondiendo algo Ah sí Es interesante ¿Por qué Ustedes querían hablar Con el cuerpo? Leilín Bueno Le estás diciendo Mucho ¿Pero qué Tú sabes Que querías mantener Eso en secreto Lo de la carta? Bueno No le he dicho nada Sino que iba a decir Que tú quisiste Aquí santificar Bueno Por eso es que Estoy preguntando Pues No sé Ah ok Bueno Cuando escucho Eso que tú preguntas ¿Por qué queremos hablar? Yo le digo Me dio curiosidad Ya que Cierta niñita Me dejó inconsciente Tramponto De un paso Acercarme al cuerpo Bueno Supongo Por eso me Quería revisar el cuerpo Pero Bueno Pero bueno Al menos no salieron heridos Del todo Y Bogart ¿Salió muy herido? ¿O qué? Sí Lo curió un poco Pero Se lo acaban de llevar A la casa de la calle Respiro mucho humo Entiendo Entonces Este En ese momento Este Mizuki ¿Tú Hiciste algo En particular? No Yo me quedé Con Lin Leyendo Claro Y me quedé De la visión ¿Puedo dar un check De percepción En los alrededores A veces Hay algo sospechoso ¿Algo sospechoso? No No Te digo yo Que no hay nada sospechoso Por los alrededores Ya ¿Y saber? ¿Sabes? ¿Sabes? Yo tan solo Me No Yo fui hasta allá Y Y me pregunto Simplemente ¿Qué hubiera pasado? Si estuviese Conjuntos No No pudiste Hacer nada Con el cuerpo ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Así? Se lo consumí Con el cuerpo ¿De preguntar O percibir? ¿Tú no sabes eso? ¿Tú no sabes eso? En ese momento Vienen unos guardias Semiorcos Y entonces le dicen Bueno señores Por favor Vayan moviéndose De aquí Por favor Queremos evitar más Incidentes El día de hoy Les apago el fuego Ni un gracia Agradecemos mucho Agradecemos mucho Tu aporte Sacerdote Pero Por favor Yo le digo De cerca Yo le digo Chargete agarra su bolsa De carbón Y les dice Bueno Yo voy a regresar A la posada Que pienso Invocar a un familiar Así que Pienso De la posada También Yo Le digo Que ir a buscar A Kind Creo que él dijo Que lo buscáramos Hay que ir A la casa De De Robert Bueno Primero hay que ir A la posada Y sal Yo Yo le Antes que Ellos se vayan A Para allá Yo le pregunto Así De cerca A Leilin Que 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 pasó Entre Mizuki Y En él Porque es Verdaderamente Raro De que Te haya Detenido Con tan solo Medio Acercarte Al cuerpo ¿Qué te puedo decir? Parece que no le caigo bien A la niña No Tú debes Tú debes De saber Algo ¿Por qué no lo cuento? Lo supiera No hubiera venido aquí A buscar A ver Que tiene el cuerpo Por lo cual Parece que me golpeó Supondré que es por el cuerpo Así que si quieres saber más Tendrás que Preguntarle a Mizuki A ver si te dice algo ¿Pero por qué querías Tocar el cuerpo? Nada Tú sabes cómo soy Soy un clérigo Cuando veo un muerto Lo más noble Que puedo hacer Es rezar por él Pero rezar Uno no reza Tocando las manos En el cuerpo Yo nunca He tocado el cuerpo No Él no estaba Tocando el cuerpo Él estaba rezando Cerca de Lilla No me consta Está como sea Algo oculta Entre ustedes Te voy a dar una advertencia Si llego a ver Algún conflicto Entre todo esto No voy a dudar En hacer cosas Que Aseguren Aseguren Ciertas Cosas Una duda Tú vas a definir La personalidad de Ray En algún momento Porque A veces es como que no Otras veces parece que es un ladrón Y un puto descarado Que me quieres robar Otras veces me ente Él es polifacético Te invito a leer Mi biografía Y intuir Más o menos Él es bipolar Pero es que igual No lo has actuado De uno Ya pues Él es bipolar No entiendes Ese es el secreto Sí Él es polifacético Miguel sabe A lo que me refiero Cuando Este Ok A lo que Vamos Es que Este Caballero Le Este Ok Ahorita Misuki Ok Está con Leilin Charity Estás en la posada Leilin Y Kokri ¿Qué hacen? Levantó No volvimos a la posada Bueno No sé Ustedes Misuki Raizuke Perdón Raizuke Kokri Y Leilin ¿Qué hacen? O sea Ustedes Se van a la posada ¿Se van a la posada? Ok Entonces Sí Para ahí Háblale Kane Muy bien En ese momento Este Kokri Cuando tú Estás yendo A la posada Ves que Encima De 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 la De la De la taberna Hay un cuervo Maldita sea Vale Bueno Ya vuelvo Vamos a tener el tiempo Este Ok Ustedes Raizuke y Leilin Regresan a la posada Kokri Tú cuando Vas a Ay Kokri Te van a Te van a Fulmino Yo Eh Kokri Tú cuando Llegas a la posada A la taberna Te dice Te preguntan Este Buenas Kokri Mucho Mucho Gusto Es la misma Chica La misma La misma Chama Que te ha estado Visitando Todo 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 Esa Personita Esa Persona Es una Mujer Esa Persona Te dice A ti Este Acaso Aquello Fue obra Tuya Y hace Referencia Como a la Dirección Donde Donde Hubo La Explosión Y tal No Exactamente No Exactamente Mierda Vale Vale Ok Este Bueno Te iba a decir Que Tú Osea Te iba a decir Que Cómo vas Con la misión Veo que He visto La niña Caminar Hoy Por el mercado Si Lo que pasa Es que Tuvimos que Irnos Por una semana A ayudar Al pueblo Tengo que Necesito Un par de días Más Para poder Culminar Con la misión Tienes Dos días Kokri Si no Logras Llegar Cumplir La misión En dos Días Desgraciadamente Voy a darle Esta misión A otra Persona Tranquila La cumpliré Ok Así Así Espero Que sea Ok Entonces Me retiraré Este Ya se Se retira Se para Y es como Que Este 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 No es un Trabajo Fácil Kokri Yo sé Que no Pero Te daré Te diré Algo Entonces Te diré Algo Los que Piden O sea Ya se acerca A tu oído Y le dice Los que piden El rescate O sea Los que piden La muerte De esta niña Pueden encontrar A quien sea Muchas gracias Por el dato Y entonces Ahora Ahora no cabe duda Que es lo que pasa Ok Entonces Ya se va En ese momento Ya se va Y ok Tú sales de la taberna Me imagino Sí Me voy para Para la posada Ajá Eso En ese momento Este Mi Charity Tú acomodas Una linda Una linda Un lindo círculo De carbón Mizuki Cuando tú entras Tú ves que Charity Está acomodando Un lindo Círculo De carbón Un pingazo De cosas así Ordenadas Como Un ritual Se tratase Con un pentagrama Como si fuera Más o menos Un pentagrama Un pentagrama Y ves eso Mizuki ¿Qué haces? Y Leilin ve eso Y es como que Me tengo que Ok En ese momento Procedo a decirle Si Llega A explotar Esta O esta posada Asquiera Cuando encuentre En tu cuerpo No va a estar Solo quemado Sino que va a tener Una marca De un pie En tu Misuki Pero hoy Están un poco Violenta No crees No te preocupes Esto no es Para Notar Al parecer Tu Tu sentido Del humor Es Tan blando Como lo serían Los panqueques Que se estaba comiendo El otro día Mizuki Lánzame Un check De percepción Oh no Oño Chamo Hostia chaval Pero Más o menos Por tu cuarto Ves que Una esquina Dentro Es una esquina Cerca de la ventana Más o menos Está el símbolo De De tu organización Está bastante oculto ¿No? Pero tu lo pudiste Observar ¿Qué haces? Ok Este Es como que Más o menos Cerca de la ventana Y si te acercas A la ventana Simplemente Está escrito Restan dos días Ok Y ya Eso es todo Y eso es todo Lo que sale O sea Él escribe en la ventana Y a mí me viene Una tipa sexy Que me dice Las misiones Que crack Bueno Ese fue el método Que yo inventé En ese momento Este Charity Todos Raizuke Te devolviste La posada ¿Qué haces? ¿Ya me devolví O no he llegado? No Tú no has llegado Todavía Como que Yo ya regresé A mi habitación A ver Si es que no se enciende Esto en fuego En Leilín ¿Tú vas hacia? Espero en la entrada A Kogokri Ok Charity Tú empiezas Tú conjuras Y llevas un rato Conjurando Este A A tu A A esta especie De familiar ¿Quieres tú Rolear una Una escenita En donde invocas Habla en hebreo A las cenizas A las cenizas Pedazos de carbón Como frena Misuki y Lin Están ahí Presentes Entonces Ustedes ven Ven como Charity Agarra su bastón Y empieza A Hablar en Primordial Hay unos sonidos Hay todo extraños Coño vale Vale pero rolea A los sonidos A los sonidos Nadie reza Ni conjura Ni nada de eso No pero dilo en español Por supuesto En español Dice Bueno lo voy a decir Pero estoy diciendo En primordial ¿No? Ay que triste Ajá Coño Sin alien Ajá Entonces tú ves que Charity Dices Todos seres Del más allá Bondadosos Y benditos Por favor Compañero Al cual Poder Te va de ayuda No sé No sé ¿Sabes lo que había que hacer? Había que escribir un mensajito Y ponerlo en el traductor de Google Y que lo dijera así No sé No Entonces En ese momento En ese momento Ustedes cuando están haciendo eso Este Kokri Y Kokri Y Reizuke No Kokri Llega a la posada Si es cierto Y entonces Pero Mizuki Y Lein Están ahí Están ahí En el cuarto Y ven que Todas las Los pedazos de carbón En el piso Empiezan a A prenderse en fuego Pero se prenden en fuego Haciendo como Como una Como una Una especie de espiral Y entonces Como una especie de espiral Psicodélico En el fuego Apagándose Y prendiéndose Del carbón Del carbón Y los carbones De los bordes Del círculo Empiezan a consumirse Hasta el punto En que se consumen Hasta el centro Y ven que Todas las cenizas Y el carbón Restante De los De los De lo que estaban ahí Se empieza a unir Se empieza a unir Haciendo que Este Uniéndose todo En una especie De De Y Sale De repente Una especie De huevo En ese huevo Se empieza A romper Y Sale El dragón Que está En Discord Timuelo El cola cuerno Húngaro Timuelo Y entonces Ven que Ven que El dragóncito Se como que Si Ven que El dragóncito Hace soniditos No Él hace Ven que Que Vuela con un poquito De dificultad Pero esto Ustedes Escuchan como Un Básicamente Así Ok Entramos al cuarto Yo corro hasta la habitación A ver que Leilin Leilin Raizuke Y Kokiri Entran a la habitación Y ven que Ese dragóncito Está volando en medio De la habitación Con una ¿Qué está pasando aquí? Con una ¿Qué está pasando aquí? El Charity Está Está acariciando Un mini dragóncito En su regazo Así como que No Charity puso un huevo Puso un huevo Entonces Charity viene Y te lanza Su bastón Yo Lo atrapo Lo atrapo Le doy Unas vueltas Así Arrachis Y te lo vuelvo a lanzar Yo entro Yo entro Le pongo las manos En el hombro A Charity Y le digo Felicitación Felicitación Y después Me vuelvo A la puerta Ok En eso En eso De que Charity Viene Agarra Y golpea Su bastón Contra el piso Y sale Una Una hoja Fantasmal De su bastón Le digo Repite eso Y pone una cara Así Y le digo Bueno Cálmense Compañeros Yo lo tango Con mi pecho Y escuchan Y escuchan Que el dragoncito Que está En el regazo De Charity Dice Como Hace como Yoshi Ok Entonces les digo Que Ahorita Más tarde En la noche Deberíamos ir a casa Robert Ya que Kane Va a terminar De Hacer los arreglos Del comercio Que iba a hacer Con Robert Y que nos quiera Ya para presentarnos Al grupo ¿A qué hora es ahorita? Ahorita son en la tarde Tipo Las dos y diecisiete Son como las seis Y media Por ahí Kane me dijo Que estaba en este mismo En esta misma posada Que cuando fuéramos a ir La avisamos Y vamos todos A la casa Robert Bueno Supongo que Bueno Ya yo terminé Con mi ritual Ya tengo mi familia Así que podemos ir Cuando quieras A tu niño ¿Cómo llamas a tu familiar? En eso Le doy a mi familiar Y se lo pongo a Lina En el regazo Le digo ¿Quieres cargar? Y ella dice Sí Con un poquito de ilusión Mira Un Júpiter No Ese nombre es muy feo Después Puedes ponerle un nombre Que tú quieras Te lo Ponle el nombre tú Porque a mí No se me va a ocurrir Ningún nombre chévere Este Este Ponle Saturno 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 ¿Por qué Saturno? Porque la trae a Júpiter No sé Satsuki Satsuki Ahora pone Plutón Plutón Me gusta Me gusta Plutón Como que ¡Eh! Plutón Y entonces Lin levanta las manos Así como que Celebrante Y el dragoncito Ven que levanta las alitas Plutón El que existe Pero al mismo tiempo El que es dragon Pero no es dragon Mi libro Es un pseudodragón Pues Tienes en Este Ok En ese momento Más o menos Hacemos un fast forward Y entonces Ustedes Este Se hace más o menos La noche Le dijimos a Kane Y vamos por allá Kane ¿Está ahí? ¿Y se mutió? No, no soy Me equivocé De moto Le tocó la puerta Que in Este Entonces Ok Ustedes van para allá Y van a ¿Cómo se llama esto? Van a casa de Robert Y en ese momento En que está casa de Robert Este Está también Robin ahí Ok Y cuando todos llegan Para allá Pues Está como que Oh Buenas Este Equipo Rocket ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y entonces Ven que Está ahí Está ahí Robert Y está Júpiter En Como que ahí Júpiter Ve a Plutón Y es como que Juntos Empiezan a hacer Como una especie De mímica En la cual Uno está Están imitando Los movimientos De cada uno Pero como si fuera Un espejo Como dos perritos Jugando Sí Como dos perritos Jugando Y entonces Bueno Es como que Vaya Te conseguiste Tu propio familiar Felicidades Te dice Robert Ah Gracias Fue un poco Complicado Pero A él no le das ¿No? A él no le das Cuando te dice Felicitaciones ¿No? Ah Está bien En esa charita Le pega con el bastón A Ray En el Otra vez Oh no Qué dolor Ah Eh Estás Eh Bueno Como que Oh bueno Señor Kane Este Que lo trae por aquí ¿Qué tal? Quisiera ver Sobre todo Los materiales Que estos Este grupo De aventureros Llamado El equipo Rocket Trajeron O no Me gustaría saber O cara que podrían llegar a servir Y que podrían llegar a hacer Con ellos Bueno Este En ese momento Robert más o menos te hace una pequeña descripción De lo que De lo que ellos encontraron Y De esa pequeña descripción Él te dice Este Él te dice que Con esas cosas que encontraron Pueden hacer armaduras Placas Eh Espadas grandes Martillos Este Pueden hacer arcos Pueden hacer flechas Pueden hacer una gran cantidad de cosas Con lo que han traído Es una Son materiales Que sirven Muchísimo Y que en el desierto Son incluso mejores Que los Que los Que las armaduras De De Genprey Que son las Las más comunes Que se han vendido Pues Este Yo sé Yo sé que De qué pueblo viene Él, ¿no? De Ya Tú te O sea Tú sabes O has escuchado Que él viene de Osmar Pues Y ya Que yo conozco Osmar Sabes que Esa es La ciudad Que está debajo De tu Aldea Entonces Yo le pregunto A Jane Ah, señor Comerciente ¿Qué tal La ciudad? Se refiere A Osmar Supongo, ¿no? Sí Es bastante Dura Podría decirse Es un poco Difícil Es un poco Difícil De acceder Pero Con Teniendo ciertos Contactos O teniendo ciertas Formas Puedes entrar Fácilmente Por supuesto ¿Tienes algún Interés De visitar Esa bella Ciudad? En un futuro En un futuro Bastante Cercano Sí Tengo unos Cuatro Asuntos Que hacer Por ello Supongo Que Son asuntos De tu Y tu Grupo De aventureros Pero ¿Qué les parece Si Yo los podría Llegar a acompañar Y podría Llegar a Facilitarles Tal vez La entrada No sé En realidad Empeciaremos En este Me interesa Llegar Lo antes Posible Para allá Ok Bueno Supongo Que Ya terminamos De hablar Con Robert De todo esto Del material Y todo eso Sí Entonces Cuando salimos Todos De su casa Y de todo eso Dicen Que bueno ¿Qué les parece Si podemos Ir a discutir Yo invito A la taberna Bueno Supongo Que Por mi parte No sé Si los demás Quieren Pero A mí me interesa Claro que sí Vamos para allá Adelante Vamos Ok Todos van a la taberna Y entonces Simplemente Se sientan En una De las Mesas Y Voy Mientras Ustedes están yendo Simplemente Mientras ustedes Están hablando Yo los voy Colocando Mire Estoy en la mesa En eso Le pregunto A Kay Kay ¿No es un hombre No señor? Sí Por supuesto Supongo Que últimamente Está siendo sonado Por aquí ¿Por qué es tan complicado Entrar a Osmar ¿Quién se llama la ciudad? Osmar Osmar Esa cosa Esa cosa Miguel ¿Me inventó algo O lo dices tú? O me lo vas a decir Osmar Es complicado De entrar Porque Este O sea La aduana La aduana Es complicada Pues Porque Tiene que estar Muy pendiente De todos De todos De todas Las mercancías Que entran Y salen Hay una persona Que se llama Tu contacto Que es O sea Tu contacto Que es de allá Que se llama Osimandias Es el que Es el que Administra la aduana Y él Es muy rudo Para acceder Y entonces Y solamente Como está Eso en una montaña Particularmente Carece de otras Entradas más que esa Pregunta Si yo me presento Como genales Del aire Y ellos me van a dejar Pasar Y puedo usar Mis privilegios No sé Inténtalo Y averigüalo Inténtalo Y averigüalo No, no, no Tú me dijiste Que podía usar Mis privilegios De nobles Y en los cielos De la montaña De mi pueblo No seas así Son nobles No, mi background Es de nobles Pero solo lo puedo usar En lugares En donde conozcan Que yo soy Si te presentas Si te presentas Si te presentas Como genales Si haces Si haces truquitos Con tu cabello Y bobonas así Ellos se darían cuenta De que Efectivamente Eres un genasi Y ellos te tratarían Como tal No sé si eso es en vivo O sea Eso es un sí Eso es un sí Puedes tener ciertos privilegios De utilizar tu future de noble Para estar en yoga Ok Me convence Osmar Osmar Perdón Osmar Disculpa En eso le digo A que Bueno Yo Creo que Gozo de algunos privilegios También en Osmar Si hay un problema Creo que puedo Ayudar Privilegios Vaya Me imagino Que él no sabe todavía Que yo soy genasi No se ha dado cuenta Este Apre, ¿no? Bastante De hecho Te iba a preguntar Ok Mientras vas pidiendo Este Una ronda De Obviamente Cerveza Pero Bueno ¿Y qué tipo De privilegios Hablas? Por supuesto No No me suenas nada parecido O algo conocido Bueno Realmente Los de Mi Especie No somos Muy Conocidos Pero En esa montaña Donde se encuentran Ustedes Somos especialmente Venerados No sé si Venerados Acaso Yo sé Que ahí Veneran Bueno Son Veneramente Venerados Los genasi Arroba 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 Sí 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 Tú sabes Que Los genasi Son Venerados Arroba 10 0 8 Miguel Tú sabes Tú sabes Que Tú sabes Que Los genasi Los genasi Existen Existen Y desde que Son tan escasos Y son tan ocultos Son Venerados Porque la gente Que los ve Lo considera Como unos Como de los genios Los antiguos Dijin Que existían Y cumplían Los deseos De las personas Ok Vaya Entonces Acá Eres una genasi Es raro Exactamente Sí Salíte un poco De mi pueblo A visitar A mi A mi padre Pero Especialmente Pudimos Estar junto Con mis discípulos Y estos queridos Pero no he podido Conseguir A mi Dijin A Kane Lo ves Con una Cara De bastante Sorprendido Como que Mierda No tenía Ni pute Es como Vaya Vaya Y a todo esto Parece que Armar Una escenita En esta tarde No parece Que siguen muy bien Y aún Un grupo De aventureros Que lograron Traer grandes Cosas Y grandes Materiales Déjame decirte algo Kane ¿Te llamas? Kane Kane Ah Ok Kane Este Kane 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 ¿Dijiste? Kane Llamame Como Como Se te haga Más fácil Ah Kane Kane Este Mira Kane Muy bien Esa es parte del chiste ¿Por qué me joden El chiste? Usualmente Usualmente Los negocios No siempre Tienen Por Tenerse Con las relaciones Interpersonales ¿Sabes? Aquí puede haber Simplemente negocios Tenemos que Y yo creo que tú Como un mercader O como dices Ser un mercader Deberías Dejar al tanto De eso Oye Oye Porque dices Que Vivo Ser Tranquilo No he hecho nada Para que Kane Es que La niña está En sus días Tú sabes Entiendo Supongo que Será un Compañero Bastante Cercano A ella Debió de dolerle No creo que Cualquiera hubiera Actuado así Ante un desconocido Yo te recomiendo Que no hagas Muchas suposiciones Tranquila Mi Juki Bueno Y Hoy andas muy agresiva ¿Es eso? ¿Quién sabe Que tienes? ¿Quieres que vuelva Tú sabes A quitarte alguna Maldición A ver ¿Quién te maldijo De nuevo? La única Maldición Que tengo aquí En este momento Es tu presencia ¿Qué le pasó Entre ustedes Miguel? Miguel Tú dices Cuando llegue La ronda Sí Creo que Ella Está siendo Un poquito Urgente Esa ronda Ella En el piso Ok Ya es suficiente Dejen de pelear Somos Se supone Que somos Un equipo Entre comillas Bueno Si no quieren No hace falta Que Rescabra Igual Si no quieren Ser un equipo Entonces Charity Se levanta Yo prefiero Estar fuera De esto Entonces Charity Se Se De aquí Bueno Cuando la veo Parando Esa Charity Me disculpo Diciendo Que no quería Decir eso Que fue mi error Yo también Yo digo Simplemente Me argan Me convence Mucho Mira Mira Cuando yo le di Mi descripción Este clérigo Tú sabes Me parece Un buen tipo Yo también Yo también Como que Doy mi ligero Arretimiento Y simplemente Estaba Siendo Hostil Por mes Ven Charity No te vayas Hay que brindar Por esta Misión Lograda Les daré Otra oportunidad Pero Creo que Realmente deben Resolver Los problemas Entre ustedes Claro que si Mira nada más No es bueno Para el grupo Misuki Disculpa Por todo Lo que te dije No fue mi intención Hacer referencia A ese tipo De cosas Dilo Yo Querido sacerdote Tú solo eres Pueras palabras bonitas Demuéstralo Conexiones Y tal vez Puedas Puedas Opesar Tus palabras Está bien Agarro Me acerco Y abrazo Misuki Disculpa Misuki Disculpa Claro Yo Claro Ok Acepto Tus disculpas Pero en ese momento Te alejo Levemente Mientras Hago como que Una pequeña Cara de asco Puedes Vaya Loli Tan difícil Tienes el mini dragoncito De Plutón Hace Ñal Te vamos a dar El 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 Oye Ese dragoncito Es como un gato Te le pueden Miren A decir Tú sabes Cuando uno Diga Somos Unidragónico Pero no puedo Hablar Tú tranquilo Yo tengo un hechizo Aquí específico Llamado Tongue Que permite Hablar a ellos Tus amigos Y hablar nuestro idioma Él Entiende Él entiende Dragónico Y Y Y Como El hechizo Le permite Hablarlo O por lo menos Eso dice Si Tú vas a entenderlo Pues si Él habla Yo puedo hablar Telepáticamente Con él No se Preocupe Lo que me encanta Es que empezaron A resolver Estos problemas Mientras yo Kane está ahí En la mesa Tomando Mirando la escena Que como que Los voy a seguir esperando Hasta que terminen De hablar Y yo continuaré Hablando después Tranquilo Kane Yo puedo Hablar contigo Muy bien Eso es un buen ánimo Pero Mi estimada Señorita Mizuki Cierto Y luego Señala Bueno Voltea a ver Al personaje De Tania Y pregunta Bueno De quien No se bien Tu nombre Así que Me llamo Charity Respondando Charity Ok Señorita Charity Y Luego ve Hacia Al otro lado Al otro Que no lo han presentado Reizuke Reizuke Si Mi presencia No es tan Deslumbrante Deberías tener más Pero no te preocupes Pero no te preocupes Pero no te preocupes Verga Me estoy comiendo un chocolate Vencí Este Ok A todas estas Cuando ustedes están hablando Y tal Esto Es como que Llega Llega De repente Una persona A la taberna Y simplemente Dice Empieza a gritar Como que Por favor Por favor Que alguien me ayude Que alguien me ayude Que alguien me ayude Ay cuño de la madre Este Por favor Por favor Que alguien me ayude Este ¿Qué pasó? Por favor Solicito que uno Que Que Me ayuden Algunos aventureros Por favor ¿Qué pasó? Este Entonces Que se la dice a la persona Si Este Entonces En ese momento La persona te dice Este Mi Mi esposo Mi esposo Regresaba Regresaba de repente En una carreta Cuando Apareció Algo gigante Se apareció Algo gigante Y después Apareció una persona Una persona Con la piel azul Y el cabello blanco No sé Y se lo llevó Y entonces Se llevó la carreta Y todas las personas Que estaban ahí Por favor Tienen que ayudarme No sé ¿Qué hacer? En eso En eso En lo que Charita Escucha Este cabello blanco Empieza Lleguiendo para Para afuera Y le presentas Por eso Están en las En las afueras En el desierto Yo se me ocurrió Yo me tomo Mi vaso Y luego Llego a Link A la habitación Salgo Yo A la persona Asustada Y le pregunto Puedes especificar Bien a esa Criatura gigante Y luego Le hace un suplex Mierda Mierda Esa persona Te dice Era Era Demasiado Grande Era Una especie De dragón Con alas Verdes Está bueno Y le doy Le doy Una cachetada Para que se despierte Que deje el pánico Y me voy con los demás Nadie Recho que le pregunta Claro ¿Para que reaccione? Dios mío Este héroe Todo pasó Muy rápido ¿Qué pasó? ¿Para dónde se fue Todo? Charity salió corriendo Yo salí corriendo Atrás de ella Y atrás Y Y Misugi llegó Para que durmiera Supongo Yo sigo Y cuando Cuando llegó Con los demás Les digo Que Es posiblemente Un dragón Es la criatura Gigante Pero ¿Se va también Para allá? ¿O se queda en la pasada? Sí Después Después de dejar A Después de dejar A Link Cualquier cosa Yo Por si acaso Cuando veo Que tú también Quieres ir Te digo Que no deberías Dejar a Link Sola Que te recuerdo Que El tipo De piel azul Están Y ¿Cómo es que se llaman? Los guantes Los malos Sí Los de piel azul Bueno Los malos Pues Los que Los envenenaron La están buscando Y El de piel azul Es parte de ellos Por ahora No Pero eso Solo es Pero eso Solo Bueno Sí Sí Lo siento Y pues Que ellos Recuerda que lo están Controlando Que no deberías Dejar a Link Sola Que podría ser Una trampa Para dejarla sola En ese momento Te voy a dar La ligera razón Y me voy a quedar Haciendo guardia Fuera del cuarto De Link No vas a salir Yo si me voy Con los demás Del grupo Y la dejo ahí sola Este Entonces Entonces solamente Entonces solo van a ir cuatro Te pongo En ese momento Ok Déjenme soltar aquí En ese momento ¿Y qué hizo Kain? Kain se quedó ahí Viéndonos Todo el mundo Dispersándose Este Simplemente es como Que ya Si se quedó ahí Bueno Kain ¿Qué tú haces? Kain es lo que no tienten ¿No tienes Spirito Venturero o algo? Spirito Venturero Se supone Que es un comerciante A ver A ver A ver Comerciante Yo se supongo Que es un clérigo Pero no parezco un clérigo A ver Bueno Sale Medio ve la situación Y Pues Antes A la misma persona Después de que estos tipos Se fueron Y le preguntaron todo Preguntan ¿Qué tan lejos está La criatura que atacó Esta cosa? Esta verga Te dicen que está más o menos Lejito Pues Y ya Del pueblo ¿No? Supongo Del pueblo Del pueblo Bueno Es De momento Antes de que se vaya El último No me acuerdo quién fue Es Bueno Yo Veamos Ya Veamos Que también regresan De esta batalla Espero grandes resultados De ustedes O no Pero vienes o no vienes No 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 Yo por el momento Preferiría no arriesgarme Bueno Te pido que por favor Estés pendiente de Una compañera que quedó en la posada Ok Que sea imposible la ayuda Si lo ves que tiene problemas Que llames a los guardias O algo Que compañera De las dos Las dos niñas Misu Kilim Ah ok Muy bien Tienes que tener lástima Porque son dos niñitas Debes ayudarlas Una niña asesina Y una niña serpiente Me dije Ok ok Lo tendré en consideración Por si acaso Oh no Ah En ese En ese Belgar en ese momento Está así como Que Este Está saliendo Como Bajando algunas cosas En su carreta Y tal Y es como Que los veo A todos ustedes Llegar Y es como Que mierda Mierda Pero ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? En el sector Le dices Belgar Necesito tú Que nos lleves Ahora Ya Mueve ¿A dónde? ¿A dónde? Sigue una carreta Que está por allá Y le señalamos Manas de derecha Y en ese momento Ella Ella está como Él está como Que mierda Ok Bueno Está bien Y entonces ¡Para esas nalgas! Entonces en ese momento Él los está llevando Él los está llevando Y ven que de repente Este Lo está llevando Van saliendo Del Pueblo Y una vez que Está saliendo Del pueblo De repente Bien De repente Ven como si fuera Una especie De tormenta de arena Que está como Que está como Súper quieta O sea Es como Imagínense un domo Un domo En el cual hay Una tormenta de arena Adentro No sirven Nuestros lentes Ya va Espérate Ustedes ni siquiera Se han acercado ahí Este Los guardias dicen Los guardias Le dice a Berga Berga Ten cuidado Esa tormenta No se ha movido O sea Se ha estado alejando Poco a poco Y Pero se ha quedado Estática ahí Así que eso parece ser Problema ¿Viste? Le dicen a Berga Pero que eso es lo que Tenemos que seguir Entonces Berga le dice Berga le dice ¿En serio Hay que ir por allá? Sí Y se vino a muerte Está bien Y entonces Ustedes van Y se adentran A la A la A la tormenta Me imagino que se colocan Mis No De Leilin y Tania Se colocan sus cosas Y ven de repente Ven de repente Están En esta escena Ya les Coloco Tania Lo mismo pasó Hace muchísimo tiempo Cuando también Alguien jugó Con un familiar No te olvides De él Sí Ok Entiendo Sí Él siempre está Cuando dijo Nada Le está en mi hombro Ok Este Entonces Este El día Aparece Aparecen en esa escena En esa escena Lo que hay Es una tormenta Una fuerte tormenta Que se está Se está acumulando O sea Se está girando En torno a Esta A esta persona Que está aquí Y esta persona Lo que hace Es que Él Ven y ven A una Misuk Charity Ves a lo que sería Gracias a los gogles Ves lo que sería Tu discípulo Que está ahí parado Todos ven a una persona Leilin Ves a un Genasi del aire Comparecido A Charity Pero más joven Este Y no lo reconozco Como el tipo que vi antes Lo reconoces Como el tipo Que viste antes Mira ahí Kokri Kokri Y Kokri Reizuken ¿Con mi arco? ¿Ah? Con mi arco este Que tiene un efecto Que dice Cuando estás en el desierto El ambiente ya no es problema Para ti No me deja ver nada El ambiente El ambiente ya no es problema Para ti Me refiero a temperaturas Jejejeje Jejeje Este Entonces Lo que ocurre Es que Lo que ocurre Es que Ok Entonces Venga una persona Venga a una persona Y la persona Que está haciendo El Genasi Lo que está haciendo Es que acá está agarrando A una persona A otra persona Un viejo Más o menos Y alrededor de él Ven que hay varios Cadáveres de personas Que están como Como quemadas Como quemadas Pero no es como Tienen la piel negra Y como si les hubieran Chupado algo Este En ese momento Él está Agarrando Agarrando la cabeza Del señor Y ven como Que se está aplicando Una especie de hechizo Que el lenguaje En el que está hablando Es abisal Y Leilín Tú eres el único Que lo entiende Y que está diciendo Básicamente como Que Dame tu energía Ser Tú únicamente Mereces Como un alimento Para mí Solo Eres eso Recuérdalo Y agradece Que tengo piedad Y formarás Parte de mi ser Ahora Y le esto O sea Más o menos Repitiendo Eso Repitiendo eso Y tal Y es como Que los veo A ustedes llegar Y es como Ven que la mitad De la cara De esta persona Ven que la mitad De la cara De esta persona Es como Como una serpiente Básicamente Ay por favor Este En ese momento En ese momento Los ves como que Parece que las personas Que habían encontrado Antes Basura Sin Basura Sin Sin En ese De alegre Tachín ¿Qué estás haciendo? Oksin Yo no sé De quién Me hablas Yo Yo soy Tarnak Tu padre Yo soy Tarnak Y no permito Que utilicen Otro nombre Ni que personas Me vengan A preguntar ¿Qué estoy haciendo? Yo soy Amoy señor De mi De mi Estil A ver En este Buen Le dice Buen Querido Señor Quien quiera Que te llames De guan Mierda Y lo irrespet Quiere que te llame, puto ¿En serio? No tengo tiempo que perder con basuras como ustedes Y en ese momento el chasquea los dedos Y en el momento de chasquear los dedos, ustedes escuchan esto Ya va Charity ya... yo creo que su discípulo se lo llevó el demonio El diablo, si O amo ¿Escuchas eso? Ya me dice que estaba ya volando Plutón, tu cara es un dragoncito Bueno, tu dragoncito Y en el momento, en el momento que... Ustedes escuchan eso, pero viniendo de otro lado Y ven que una bestia más o menos se está acercando Y en el momento en que ven una especie Ven más o menos una especie de criatura alada que se posa al lado de él Y bueno, aparece esto Mmm, al menos Oh no Oh no Ya, ¿qué es eso? Ese es más grande que todos los otros, ¿no? Eh... esa... ese ser es... Ya, fuck Un momento Luce... tiene este aspecto Ya les muestro Ya les muestro Ya les muestro Las otras cosas Se le voy a enviar a... a su... a su dimensión temporal Miente Llamado Pokebola Y... 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 plural desaparece Ok, eh... le... Adrian por favor gracias en ese momento en ese momento ven que la persona que conocían como xing simplemente hace dimensional door y ven que una dimensión una puerta dimensional aparece y oxigar entra en este momento es simplemente hace una mofa y como que le dice el dragón en avisar a cabalos y no dejes ninguno en ese momento el dragón vuelve a rojir y lanza iniciativa leilin que fue lo que le dijo al dragoncito yo no hablo de dragón eso es chary pero en avisar el que hablo de draconiano es chariti tiene 7, rey se que tiene 6 que somos comida yo creo que tiene 23 y leilin tiene 23 es que se la que me da una cotuta y me guarda la vas a venir a buscar? me la guarda y me la trae y este bicho puede venir caminando está cerca segundo que están cerca yo la verdad no sé dónde no, tú vives por billones, sí sí, pero está no sé dónde más allá del centro comercial del costa de granada ok este, muy bien en ese momento el bicho simplemente ay bueno, ahí se quedó mira, no falta cocte ¿qué cosa? falta cocte en el turnón no, ahí está, debajo del ailing no, no, yo no estoy no, este ya está, solo estoy yo ¿cuánto yo? ¿ahora? sí mierda, sacó uno al dragón qué bola no, mierda, sí ok, ok, olvídalo no sacó uno, sacó diez no, no ya comenzamos con las trampas este, ok en ese momento el dragón ruge furioso y Leilín, ¿qué haces? rájale lanzó la verga para lanzar con ventaja rájale bueno, sí voy a usar Guildenbolt Guildenbolt ok porque yo voy a poner esa mierda en esta tormenta yo tengo unos lentes que me permiten ver bien yo no tengo un coño ¿por qué no te compraste uno? coño, porque soy pingavaro mierda no, porque no tenía normal ¿eh, Miguel? este en ese momento normal, sí ¿es lo que hace el hechizo? normal, porque la tormenta no te afecta en ese momento en ese momento sencillamente la 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 bestia tú lanzas el hechizo y la bestia se come el hechizo y la y la eructa así como te vamos a morir vaya que optimista kokri turno ya va, ya va, ya va ah, perdón me va, ya va a dar un lego por cierto me muevo aquí atrás de kokri coño, ¿tú de mí? ya, ese es raizsuke ah bueno por acá le puedo dar mis lentes a kokri por cierto le das tus lentes, o sea, pones tus lentes Kokri, tendrías que agarrarlos Kokri, pasa turno, es el de Kokri ahora Kokri, este leylin te está dando unos lentes ¿Y si los agarro qué? ¿Consumo mi acción o qué? No, no, consume tu acción Ah, bueno, los agarro entonces Entonces, ¿qué haces? Bueno, llegó el momento, y perfecto momento para que Misuki me tire esta mierda Pero, este, activo mi marquita ¿Tú? Ah, tu marca, el cazador, ok Ajá, le tengo la marquita Y bueno, intento atacarlo, de una, ¿qué coño? No, pero ya va, ya va, aquí Bueno, es que yo como tal no, para decírselo personalmente, pues, pero, no sé Porque, este carajo no compró los, no compró los venenos también Leilin No, no había comprado un veneno aquí Sí, pero, uno de baja calidad, pues Y si no es proficiente, no puedo usarlos Ah, a ver qué jugo, a ver qué jugo es contigo Bueno, voy a lanzarte Utilizo mi flecha venenosa que me guardé todo este tiempo Ah... Usaste la marca, ¿no? Ajá, sí Tu flecha, tu flecha de veneno que utilizaste todo este tiempo Sí, dale, lánzala Que la guardé Que la guardé Ya, primero, primero lanzo normal y después lanzo poison, ¿no? De, primero lanzas normal, lanzas Bueno, vamos a ver Primero lanzas normal, lanzas ¡Zwok! En el momento en el que estás recogiendo el arco Erg, es que te iba a joder mucho No, 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 no voy a hacer Y va a romperte la cuerda del arco Puede ser Lo pensé totalmente Pero no lo voy a hacer Sino que voy a lanzar un dado Este, en En una tabla de De fallos Ya Y ahorita otra vez eso A romper el acuerdo ¿Te imaginas? Sería maravillosísimo Es que eso ya ha pasado a Moris Sí, ya me ha gustado una de ella Ok, este También te voy a tener que aprestar mi arco Sí, bueno, si tienes uno Sí, tengo un crossbow No, es una valla Ah, cierto Ok, este Ok, este Simplemente En ese momento Lo único que va a pasar Es que vas a El viento El viento de repente Este El viento de repente Te O sea, como que lanzaste el arco Lanzaste el arco Y Pero Como que De la desesperación Como que querías como que lucirte demasiado Con tu nuevo arco y tal Y hiciste que la flecha Rompiera los lentes Bien Me rompí mis propios lentes Los lentes Rompiste mis lentes Qué fuerte Qué es eso Bueno, con los lentes rotos Abazo mi segundo ataque Con desventaja Este Miguel es un puto Pero, mano Ese es el lema de jol Ah, coño, sí, fíjate Igual le pego, ¿no? ¿Con qué? ¿Es hecho un gol? No puede moverse mucho En ese momento En ese momento Tú lanzas la flecha Y le pegas exitosamente Ah, pero ve Ok Y Leili tuvo la gracia De decirme que me quedaron Yo pregunté ¿Seguro que te quieres quedar? No, en realidad No pensé que pasaría Que pasaría el gol Vieron esto Este... Ok Bueno, si se mueren todos ustedes Me toca seguir a mí El carry No, no tengo No tengo No tengo razón Bueno, le hice 15 Le hiciste 15 15 de daño Ok, le hiciste 15 de daño Entonces Ok, lo rompiste Y pegaste 15, pues Tienen que ustedes Están pendientes De sus vainas Porque bueno Yo no les digo Si se les olvidó algo Bueno Este... Dale Dale Entonces Kokri Tu turno Tu turno Ok Este... Muy bien En ese momento El dragón le toca Y lo que va a hacer Es que sencillamente Los vea todos ustedes ahí ¿Verdad? Como que ustedes están lindos Bellos y hermosos Sepárense, por favor No se llaman ahí Este... Clarice Viene... Viene como... Viene como... Imagínense Como una especie de energía de fuego Se empieza a acumular En su boca ¡Pum! Una bola de fuego ¿Qué hago? Reacción Excelente Utilizo mi reacción ¿Para? Reaccionar Absorbar... Absorber elementos Absorbes elementos Absorbes el elemento Y tú tienes resistencia A este daño O sea Recibes la mitad Recibes la mitad De este daño Yo... Yo soy resistente al fuego Y... Kokri... Y... Raizuke es resistente al fuego Recibe la mitad De este daño Bueno Nosotros nos llevamos al madara En ese momento Ustedes reciben Ya les digo Cuanto reciben Para decirlo Es que voy a... Ssshh Dile lo que tal Ojalá que cuando es Al save Que hay que superar Como de 25 Mira y... Esa broma De que... Ok... Yo lo tengo que lanzar Sí, sí Es resistente al fuego Que inmune Por fin No, no Resistente es recibir La mitad del daño La mitad del daño Que fueras a recibir Lo divides a la mitad O sea Lo que daño que fueras a recibir Lo divides a la mitad Dale Dale Ah, ya voy Es que no cuesta No, por qué Seguro que me van a buen choque aquí ¿Cuánta vida tiene Tani? No, he lanzado el daño todavía Una porquería Esa porquería De más de... ¿Cuánto tenemos que sufrir? El único que no lo pasa Es Raizuke Claro Que bola Pero no resistente al fuego Pues Espero que no sea Un daño de 100 Reciben 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 36 de daño Para los que no la hayan pasado Pero Raizuke recibe la mitad Por lo tanto Tienes 18 Recibes 18 de daño Raizuke Te puedes reducir Y ir reduciendo la vida Charity recibes 18 también Porque tú pasas el check Leilin Tú recibes 18 Gokri Tú recibes 9 Ajá Se van reduciendo Te vi por mi vida Por un segundo Me van a valer Muy bien Exacto Yo sé que voy a valer chiquita Pero por lo menos No vivo Estás viendo Charity Lo que ocasiona Tu aprendiz Ah miren Por cierto Cuando lancé Me absorbé elementos Me potencié Mi siguiente Me era así como Potenciado melee Pues Ahí ya salió El Saiyajin Por si acaso Sí, sí, sí Pero eso es cuando Haces tú un ataque melee Sí, pues eso es Para que se acuerde No se me olvido Ok Charity, turno En el segundo Y como acción Voy a castear Heist En 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 Cochre ¿Por qué sacaste al dragóncito? El dragóncito El dragóncito Tiene 9 de vida Teóricamente Si esa mierda Le hubiera pegado Se hubiera muerto Está Ah, ok Bueno Ejá Entonces Y Me voy a mover Cochre ¿Está leyendo lo que hace Heist? ¿Qué es lo que hacen? Pensé que eso Lo iba a tirar Raichuke No, no A ti te hiciste Tirar un Heist Ahora Soy un bicho Que corre mucho Tengo más armadurita Tengo salvación a la destreza Y tengo un ataque adicional ¿Vale, gá? O sea Tienes Tienes 17 Tienes 17 armor class Este Y gano una acción adicional Ganas una acción adicional Tiene en cuenta eso Que es acción adicional No acción Ok El objetivo No puede moverse Pero eso es cuando termina el hechizo Sí, pero bueno Cuando termina el hechizo Se va a saltar un turno Sí, pero coño El hechizo dura un minuto Si no le rompen la concentración De Raichuke Turno Muy bien Aquí comienza la escena de Raichuke Venga, ¿y tú que te suicides, joh? Me muevo los 30 hasta acá Ajá Me moví de aquí hasta acá Ok Ajá Y lo que voy a hacer es lo siguiente Como quiero que esto acabe rápido Yo voy a... O sea, no Yo no voy a quitarle toda la vida O sea, yo quiero que Leilin Le golpee Más de lo que yo le golpearía Que es nulo Vamos a ser francos No voy a golpearle Tienes que golpearle esa vaina de las Atlantesco Porque si no yo voy a fallar toda la mierda Y sabes que lo hice toda la mierda Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a usar second win Me voy a curar Ok Yo creo que es muy pronto para eso No Te curás 11 de vida Me quito esta Y como tengo el extra ataque Ajá Voy a usar el crossbow ¿Y por qué te acercaste tanto? Te vas a usar Porque quiero tanquear Este... Dale ¿Normal o desventaja? Normal Ay, porque si le tira normal Ah no, perdón Con desventaja Lanza de nuevo Disculpa Igualito no le iba a dar No, iba exacto Igualito no le ibas a dar Pero por si acaso Ya va Desventaja Es para ver si sale crítico o negativo O sea, si sale uno Dale Ajá ¿Le hubieras pegado? ¿Cómo que le hubiera pegado? ¿Le pegó? No, porque yo tomaré Tomaré el dado de la izquierda O sea, doce y veintidós No hay disculpa Que tramposo ya Pero me están lanzando tres roles ahí No voy a agarrar el último Mala tuya Por decirle que está Porque no le dije Exacto Bueno, te lo voy a permitir Porque Dale Lanzaste Lanza daño Nada más le han pegado aquí Ahora Aguera, este chulo tiene como cien Veinte Veinte, corrijo No hay mucho más que pueda hacer Leilín, turno Leilín Ajá Una duda Estamos en un domo lleno de arena, ¿no? Sí Entonces Yo puedo usar esto El Dispatch Magic Para quitarlo O esto no es Hecho por magia Es muy posible que sí Bien Dale Dale, lanza Si lanza Dispatch Magic Este No lo falle ¿De qué nivel lo vas a lanzar? Bueno ¿Hace diferencia? Solo puedo usar el nivel 3, pues Es mi máximo chizo, ¿no? Pues sí Entonces sería Sería 13 El bicho tiene que hacer un check de 13 El bicho Eh, sí Déjame hacer un Déjame hacer un Un coso aquí De carisma Que tiene que hacer un check de De eso Lo falla La tormenta Amaina Bien Y bueno Supongo que me moveré ¿Me moveré? De repente De repente ¿A dónde te mueves, Leilín? Márcame de nuevo la flecha Ah, bueno Ya tú te moviste Maravilloso Este Leilín Kokiri Turno Ok Es momento de la acción Échale Entonces Disparo ¿Qué coño? No tengo en la casa Ya no puedes fallar Ataca Pegaste Ok Pego Le doy ahí Voy a terminar De gastar mis pinches flechas de veneno Así que lanzó ahí Este Lanzó la maga Y el coloso Ajá Este El coloso Y el hunter Ya En total En total Fueron 8 Más 4 12 Más 6 18 Más 1 19 Ok Ok Utilizó mi otro ataque Para lanzar el siguiente Ok Siguiente Dale Le pegas Voy a terminar Ya está Mi flecha de veneno Y la marca Y la marca Le gasté Le gasté 10 4 14 Más 3 17 Ok Y entonces ahora utilizo la acción adicional que me dio Heist Y entonces vuelvo a atacar Adelante Gasto mi última flechita de veneno Marisco pero Marisco que coquero No sé cómo lo hace Este El daño de veneno se duplica O sea lanzó dos veces Lanzó Dos de cuatro Exacto Mierda Y con Terzmark Lanzalo Lanzalo de nuevo también Ajá Se encendió la máquina De nada O sea es 12 más 6 Es 18 Más 3 Bueno 18 Más 4 22 78 No Qué coño te pasa No puedo utilizar No puedo utilizar No puedo utilizar este ataque O sea No No con una acción adicional no Con una acción adicional no ¿Cómo? Con una acción adicional La de No te dejo Ok Y Ya lancé tres ¿no? Lancé tres veces Sí Sí Este Qué es lo que iba a decir Qué iba a hacer yo Lo que pasa es que yo me quería Meter a melee Para pegarle el bonus Del absorber de elementos Pero Tengo que esperar que Raizu Que esté a melee Para no morirme en el intento En ese momento La criatura está No te conviene Está muy dañada De esta criatura Y entonces Como que Se molesta Arrechamente Va gritando Y este Lanza un grito Arrechísimo Y todos ustedes Háganme un save De constitución Ay dios Fuck Morí Nada que te imaginas Que ningún Oh mi Yo sí me muero Charity es el único Que la pasa El único que la pasa Todos Este Todos quedan paralizados Un turno En la siguiente En la siguiente O sea Todos quedan paralizados Hasta el final De su siguiente turno Al final De mi último De mi otro turno De tu siguiente turno Exacto Exacto Vas a perder un turno Ya Dale Charity Tú puedes Acábalo Está tocado Charity es la única Que no Que no ha sido Que pasó el check Entonces en ese momento El dragón se va a acercar A Raizuke Ay O sea Puedes hacer dos acciones Hola Teóricamente Existe en D&D Una maravilla Una maravilla Para los Para los voces Que se llaman Acciones legendarias No Ok Las acciones Las acciones legendarias Pueden ser Son acciones Que son usadas Fuera de tu turno Ok Good to know Para que no cojan En ese momento Y exacto Como el Ratian Usa eso Y Ah es un Ratian Es un Ratian Es un Ratian Que Ratian No Y tú tienes el veneno de él Sí En ese momento Este Raizuke Te van a intentar morder Yo no puedo hacer nada Ni Enlazar dados De superioridad Ni nada No puedo hacer nada Estando Paralizado Bueno Paralizado Ya déjame confirmar una cosa Porque necesito No puedo usar tu reacción No puedo hacer nada Si la armadura cuenta Es decir Que si me ataca Igualito cuenta O Si me ataca 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 O me va a dar Si No Si Mierda Si No puede ser Ok Yo no estaba consciente De esta condición Del paralizado Ok ¿Qué pasó? La condición del paralizado Dice que Todo ataque Contra la criatura Va con Todo ataque A la criatura Paralizada Va con ventaja ¿Y qué pasa? Que todo Se considera crítico Si el atacante Está a 5 pies De la criatura No es realmente crítico Seguro Quiero rey Contale tu historia Nada No No Bueno En ese momento Ves que Ves que la criatura Pega un 20 Pega con un 20 Te pega con un 20 Bueno Después de eso Puedes lanzar de nuevo Exacto Pega con 20 Porque Te atacó con ventaja Te pegó Entonces se considera Que este ataque Es un crítico Por lo tanto Este Ya Vamos a ver Ay quiero ver esto Quiero ver esto Definitivamente Algo sirvió Que me curara No bueno No Está bien Este Son Ya dime el número Total A ver si Aguanto No ¿También te queda así? Tranquilo Si sobrevives Te curaré Tengo 41 19 de vida Ah En total Te quitaron De lo que te quitaron En total No ya va ¿Cuántas me quitaron En total? 19 Te quito 19 19 Y en ese Entonces Este Te quito 19 Te agarró Te agarró Como que con sus Mandíbulas Y entonces Te intentó Te intentó Este Pegar Pues Y entonces Bueno Ahí te está Mordiendo Pero en ese momento Sabes horrible Te escupe Y en ese momento Te ataca Con la cola Mare La cola La cola De este dragón Pareciera ser Pareciera ser Como una especie De tener aguijones En su cola Como si fuera Un escorpión Se tratase Entonces Las puyas Las puyas Y el matando No es una De verdad Mata Ser piedoso Este Ataca con ventaja Y 18 Crítico Bueno Me queda 4 De vida Ya Va a ver 3 Oh ya va Este no era el daño Este era para pegar Este era para pegar 17 de daño Y ahora Hazme un safe De constitución Ahora si Me va a meter veneno Ahora si Te va a meter veneno 17 de daño Constitución Dime que me salgo Por favor Te salvas No Ya No si Te salvas Te salvas Te salvas Pero recibes 17 de daño Igualito Te salvaste Porque si no hubieras Recibido 8 de 6 Oh no Qué mierda Deja morir Oh no ¿Cuánto te queda Ritsuke? Eh ¿Cuánto me dijiste Que 17 17 me quedan 5 Ok Suficiente Pues Ok Ese fue el turno De esta criatura Ay coño La madre Ya Que la criatura Este Ritsuke pasa Charity 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 que pasa Acábalo Bueno Si Este Le voy a lanzar Fireball Pero primero Voy a Es un mechismo Más fuerte Hasta ahora Tendré que hacerle Algo de daño No pero Pero la criatura Pues O sea La criatura No 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 Voy a usar Mis Sculls Es un mechismo Y lo voy a proteger ¿De cuánto es el de ese? 13 13 13 13 14 14 14 14 No lo pasa No Se tomó Y salió bien Feo De fácil No se como 24 de daño Si 24 24 de daño La criatura La criatura empieza A estar débil Ok ¿Algo más? Carajo 184 104 Lo hemos hecho 108 Si No Bueno Me voy a mover Pero no hago Ok Este Bueno Me das que en algún rato Raizuke Pierdes tu turno Y te puedes O sientes que ya te puedes mover Al finalizar tu turno Leilin Sientes que ya te puedes mover Al finalizar tu turno Kokiri Sientes que ya te puedes mover Al finalizar tu turno Y Dragón Mátame Si no te mato te curo En ese momento La criatura va a Estar en el suelo ¿Verdad? Y Ella Simplemente Va a Como que va a ser una especie De Voltereta En la que Vuela Empieza a volar Pero te golpea con la cola Pero O sea Da una vuelta En la que Te golpea con la cola Y Queda ella volando Pero vamos a ver Vamos a ver Si te pega o no Porque si no te pega Te metió un ataque aéreo Pues No más o menos Un ataque aéreo Es un ataque que le permite Le permite a ella A esta criatura Finalizar en el aire A ver Salvar Va a ver Es su 22 Para pegar F 19 de daño No vale la pena Intentar hacer un Un parry Porque Es que Es que No se el parry Le ducí Daño Pero Raizuke cae Con cero Hit points De vida Y en ese momento Listo Vamos a colocar un iconito En ese momento La criatura Está volando Y Simplemente ahora Realiza un segundo ataque Intenta Va a intentar morder Va a intentar morder Pero venga por mí Venga por mí No No le puedo lanzar Como Lanza 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 Intimidación Intimidación Kokri Vale yo lo lanzo Intenta Es como para llamar su atención Pues Y como Llamar la atención A esta criatura No No Me morí Lo lamento Para eso No sirve No tengo carisma Lan Dime por favor Que falla 23 Ay Dios mío San Fuck Ya va Y con que la Me morí muchachos Me voy a morir Me voy a morir 12 De daño Mano Quedé con Carajo Con cuánto Con uno Uno Chamitos Ay no Marico Leilín Mira Vas a tener que acabar Tu Charity Turno Está Mele Tuyo Tú lo puedes matar Ataca Ataca Con lo que sea Si le lanzo Si le lanzo Con chingray Esa distancia Esto De De ventaja Así Pero por qué Porque es un ataque De rango Pero por qué No importa Lo voy a lanzar A nivel 3 Pero O sea Podría Incluso lanzar Chatter Y todo Chatter No sé No sé cuál Hace más daño Ok Sabe qué triste Ok Este Shatter Este ¿Le pegó? Si le pegó No tiene que ser Constitución Déjame un segundo El bicho supera La constitución Pero en ese En ese momento Cuando supera La constitución Los sonidos Fuertes Este Hacen Hacen que de repente No Él recibe la mitad Entonces Él recibe la mitad Entonces recibe Tres Tres No Cuatro 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 La mitad De tres Este El sonido El sonido fuerte De trueno El sonido fuerte De trueno Hace que esta criatura Eleve un vuelo Y se eche para atrás ¿O no? ¿Tendiste tu vida Con unos cuantos Turcos? Me sube que Charity Se arrodille en el piso Así Raizuke Dead save intro ¿De qué? Dead save intro ¿De dónde es que estaba esto? Ya has tirado Save intro Sí ¿No te acuerdas que otra vez saco 20? Uno Negativo Un Acumulado Uno negativo Ok Lo pongo Lo pongo en fallido ¿No? Sí En fallido Ok Acaben esto pronto Leilé Un turno Un turno Un turno Un turno Un turno Me leyendo No puedo terminar Para currarlo Para estabilizarlo Tengo que tocarlo Y yo no voy a por ahí ¿Qué es lo que tú quieres? Un turno Bueno Ahora me moveré Para Una pregunta Si yo hago dash Ya no puedo hacer ninguna acción En este turno ¿Verdad? Ah Si haces dash Ya no puedes hacer nada En este turno Ah No le puedo currarlo Entonces No puedo curarla ¿No tienes algo que escure que sea bueno? No ¿Por qué? Porque Leilín se quitó El mejor hechizo de curación De todo el puto juego Sí ¿Cuál? Healing War ¿Cuál? ¿Cuál? Healing War ¿Cuál? Es el mejor hechizo De todo el juego Seguro Es el mejor Es el mejor Pero solo cura Un D4 Pero es el Pero puedes curar La puta distancia Supongo Y además Y además Contracción Bueno Pero No tienes El hechizo preparado Si no puedo curar Entonces Ataca Eso es Me moveré aquí Ataca o buffera Tranquila Que ya me voy a mover para adelante Ajá ¿Y entonces? Y usaré Toltedet Que se supone que como está herido Debo de hacerle son de 12 Esa mierda la distancia Ah, sí Mira, sí Ok Entonces Sí, 60 pies Eh, lanza daño Eh, haces nueve Haces nueve De repente ¿Cómo que hubo nuevo? El lanzó Como si nivel 5 Son dos de 12 Bueno Mira Pon tu ratón Pon tu ratón Encima del 9 Es que es con ventaja, ¿no? No, no, no No, no, no No es con ventaja Eso es porque Son dos tipos de daño O sea Haces uno Que utilices Es de 8 O sea Lanzas dados de 8 O lanzas dados de 12 Entonces yo coloqué Los dos tipos de daño Yo los coloqué ahí Ah, pero Tiene que hacer un save De sabiduría Bueno Ya Voy a ver De sabiduría De sabiduría Y tienes sabiduría Ya No lo pasa Es un save de 11 No debería ser 14 Mi spell save Sí Los save están Están rotos Entonces necesito Buscar Buscar para Para arreglarlos Tienes que estar pendiente Con tu verdadero save Bueno Mi 6 es de 14 Ok Este Ok Kokri Tu turno Pero Le di Sí Sí le diste Sí le diste Le hiciste el 9 Daño 9 Ok 121 Mano Tienes que meterle Un combazo ahorita Ok Kokri 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 Ya criticó Criticó Bueno Ataco Ah Dania No Dania Te golpearon Sí Eso es lo que yo iba a decir Que no se dieron cuenta Nadie Tu concentración Se perdió la concentración Y se pone que yo no Hace nada No No ya va Tengo que hacer un check De constitución Para hacer la p... Y el DC Es 10 Más la mitad Del daño Que te hicieron ¿Y cuánto te hicieron? Te hicieron un coñazo Te hicieron 12 daño Y entonces 16 16 es el save Ah Muy buena Bueno De eso depende Si se muere alguien Oíste No 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 El hechizo se acaba Y estás Ultra cansado Kokri Que no puedes Tomar acción No toma acción Es la cosa Sí No puedo hacer nada Ya valimos Mie Ultra valido Cuando finaliza El objetivo no puede moverse Ni realizar acciones Hasta después de su siguiente turno O sea Este pues Ok pero en teoría No finalizó Cuando Ella quedó paralizada Eh no porque Ella nunca quedó paralizada Ella nunca quedó paralizada Ah cierto Entonces Kokri pierde su turno Y viene de nuevo Viene de nuevo esta Mr. Dragon Mr. Dragon Ridley Y Mr. Dragon Viene y mira al bicho Que le lanzó Unos gritos A bestiales Y Tum Es que es muy grande Por eso es que Se puede mover tanto Y este mapa no es muy grande Tampoco Marijo Rai Suki Cabeza de enterrado ¿Verdad que digo? Yo espero Levantarme Con Ya lo hubiéramos matado Si Mizuki estuviera aquí Gracias Leili 16 Ella decidió quedarse 16 Y no te da Si Y ataca de nuevo 25 te da Te ataco Marijo Primero esquivaste Escriba Esquivaste milagrosamente Una mordida Pero quedaste en posición Perfecta para su cola ¿Cuánto daño hizo? ¿Cuánto daño te queda? Leilin ¿Cuánto daño hizo? Recibe 11 daño 11 daño 11 daño 11 Me queda 1 de vida Ah no ¿Qué pasa con los 1? Bien Este Ahora Leilin Hazme un save de constitución Ay dios La fuga Morí Ay dios Ay dios Ay verdad que si Ay dios Se murió Su cola es venenosa Claro Su cola es venenosa Su cola hace 8 de 6 Bueno Este no fue el señor curador Marijo Este 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 En ese momento Tranquilo yo lo vengo Charity Creo Mira que no tienes El ataque potenciado De cuerpo a cuerpo Si Ahorita Tengo esa mierda Por eso Charity Ay dios Mía santa Caridad Golpea Cura Haste Breath Dragón No sé qué Le voy a lanzar Shatter otra vez Yo me esquivo ¿Ah? Le Shatter En el momento En el cual Le pega Shatter Que es un 14 Y que Ah pero El safe El safe El safe El safe Si 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 El safe Esto Tiene El tiene un Ya Lo falla 17 De daño 10 Ay El tiene un 28 Tiene 200 Ha herido Desde que lleva 80 Si tiene 200 Si estamos cogidos ¿Vieron? Bueno La criatura La criatura Se nota Como que Está Bastante herida Tiene 150 Tiene 150 Hay que acabar Este Cuando Raizuke Dead Saving Throw Ay Chamo Ya Ya me Te cuento De los Dead Saving Throw Yo sé Que si sacas Menos de Diez Saca Más de Diez Pero ¿Cuánto? Si fallas Tres Mueres Si sacas Si fallas Tres Mueres Si Tienes Tres Éxitos Te estabilizas Tú solo Con cero Pero Si sacas 20 Te paras Con uno De vida Y si sacas Uno Acumulas Dos fallos O sea Si Raizuke Saca Uno Se muere Murió Su personaje Muere Vamos Tú puedes Positivo Positivo Yo me pongo Uno positivo Le link Dead Saving Throw Por cierto Yo tengo un success Marcado Eso lo quito ¿No? ¿En qué? Un success Marcado De Tú sabes La de esta Saca Memoria Eso lo quito Sí, sí, sí Quítalo Quítalo Un fallo ¡Qué turno! Ok ¿Eso dicho Tamele de mí O hay un cuadrito De espacio? Tamele ¿Cómo que mele? Manico Ahí hay un cuadrito De espacio Bueno, te puedes Acercar si quieres ¿Cómo? Te puedes Acercar si quieres Ok Pero si pegas Con el arco ¿Das con ventaja? Exacto Si pego con el arco Ahorita tengo ventaja Porque yo quiero Primero pegar uno Con arco Y después El otro me acerco Y le pego Para matar No, no No puedes No puedes cambiar De arma En un mismo turno O sea Para golpear O sea Golpe Tienes que golpear Dos veces Con el mismo Con la misma arma Ah, bueno Entonces me voy a meter Mele Ay, papá Tengo miedo ¿Estás mirando con las armas Mele? Le digo a Charity Charity Todo dependerá de ti Yo es que estaré bien De nuestros compañeros Yo es que Charity Está ahí Casi que desmayando 25 Y el guardia Tú sabes Yo quité la tormenta No nos están viendo Los guardias De allá lejos Están lejísimos Ellos Están lejísimos Ellos Eso 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 viene con Más Más 6 Más 6 daños Eso 5 más 5 10 Más 2 12 Más 6 18 Pero sí es daño De fuego ¿Y qué haces? Y me haces Tienes Tienes 146 Ajá 156 ¿No se muere? No Sigue vivo Bueno Le pongo este ataque Dale entonces Sí mamapita ¡Critico! ¡Vamos muchachos! Sí se puede Sí se va a hacer 8 más 1 No puede ser ¿Qué bola? Pero dime que se muere ya Pero Pobre Esto ya Ya se está desangrando ¿Cómo lo matas? Cocri No puede ser No bueno Es cierto Que describa Cómo lo vas a matar Cómo lo vas a finiquitar Dilo vamos Que sea épico Por favor ¿Cómo? ¿Cómo lo matas? Describe Que ya lo mataste Ahora describe Cómo lo matas Primero El primer Con mis dos sacuitos de mierda Yo agarro la primera Le pego Un coñazo En la cabeza Ok Hago un giro Y le clavo La otra en el ojo Y cae muerto No sé Y le escupe Y le escupe Este Ok Ven como de repente Cocri Va a Este Este bicho Le da un golpe Un navajazo Y que este dragón Se echa para atrás Saca jueguito Tú sabes Porque tengo La broma Del elemento Este Saca Saca de repente O sea Da un navajazo Y que el bicho Tira hacia O sea Pega la cabeza Hacia arriba De repente Así por la fuerza Del golpe Y lo debilitado Que estaba Y Cocri de repente Hace un salto En el cual Le clava Una daga Que tiene una esencia De fuego En el ojo Y el bicho De repente Expulsa Fuego Por toda su boca Haciendo como que Lo está quemando Por dentro Y cae Saliéndole humo De los ojos De la nariz Y de la boca Si cae No va a aplastar A Ray No No va a aplastar A Ray Tú quieres que me muera Literal Bueno En ese momento Acaba el combate Y en este momento Ustedes La sesión También termina